...y ninguna forma de pornografía entre adultos que consientan es objetable. El porno es palabras e imágenes sobre las cuales la ley no tiene ninguna jurisdicción. A nivel personal, cada mujer debe descubrir lo que considera inaceptable, cada mujer debe ser su propia censora, su propio juez de lo que es apropiado. Bueno, estas citas yo creo que, digamos, en algún sentido lo que plantean es una perspectiva de la visión feminista. ¿Cuál es esa perspectiva feminista? Es lo que se llama feminismo libertario, que no es una invención de Wendy McElroy. O sea, en el próximo chat van a ver que voy a hablar de un evento que se llamó la Sex Wars, que fue un gran debate en Estados Unidos en la década de la ochenta. Pero antes de meterme con la Sex Wars, quería leerles los cinco aspectos que plantea Wendy McElroy de por qué la pornografía beneficia a las mujeres. O sea, un paso más allá. Hasta acá lo que planteaba Locke o lo que planteaba Rodberto era una libertad en términos negativos. Ese principio de no interferencia, en definitiva. Ese principio de no interferencia aplicado al cuerpo personal. Una visión liberal, por lo menos clásica, plantea que no hay que interferir en el mercado, que no hay que interferir en países extranjeros tampoco. O sea, es antiimperialista, y no hay que intervenir en el cuerpo personal. Bueno, de esa no intervención se venía un poco lo que veníamos viendo. Ahora, Wendy McElroy va a un paso más allá, porque no tiene una posición en términos negativos de libertad. Ella dice que el porno beneficia, o sea, que es hasta incluso benéfico para las mujeres. O sea, por una visión femenina y feminista. Y da cinco elementos, cinco aspectos que nos tienen ahí. Dicen, primero es un medio de experimentación sexual seguro, con sanidad e higiene. Digo, si uno quiere experimentar sexualmente, es mejor que lo haga en un ambiente controlado. ¿Qué mejor que un ambiente controlado que una industria, estamos hablando, por supuesto, en lugares donde el porno está regulado, regularizado, digamos. No debe cumplir con ciertas pautas. Se supone que las pautas son pautas de sanidad, hay contratos, pautas de consentimiento, etc. Bueno, si todo eso está cumplido, bueno, por supuesto es un espacio para experimentar sexualmente un ambiente controlado, y seguro. Que de hecho hay algunas actrices porno, por ejemplo, Sasha Gray dijo que ella comenzó a hacer porno en un ambiente controlado como era la pornografía. O sea, por eso empezó a hacer ese tipo de cine. El segundo punto dice, evita la confusión entre emoción y sexo. O sea, no hay compromiso emocional entre los partenarios. O sea, si uno quiere evitar que haya una afectividad, un tipo de lazo afectivo, lazo amoroso, bueno, queda claro que la pornografía es un trabajo, no hay ningún tipo de vínculo amoroso. Probablemente a partir de ahí, después surja algo, pero en el set estamos hablando de trabajo. El punto C dice, rompe los estereotipos de las mujeres como víctimas, genera roles femeninos fuertes y deseados. Lejos de lo que se piensa, Wendy McElroy plantea que al revés. Y si se ponen a pensar, la ilustra pornográfica es una ilustra donde la mujer cobra muchísimo más que el hombre. Muchísimo más que el hombre. Las películas se suelen comercializar por la mujer, que es la estrella, por el hombre. Tienen agentes, o sea, realmente hay una diferencia muy importante en términos económicos, en términos de posicionamiento, en favor de las actrices porno, a diferencia de los actores. El punto D dice, elimina la vergüenza. Las mujeres se habilitan a perseguir su placer sexual. Digo, pueden asumir que son seres que tienen deseo, que tienen una búsqueda de placer. Y el punto D dice, es una terapia sexual, proporciona una salida sexual a personas solteras, viudas, recientes, enfermas, que no tienen pareja, por ejemplo, y que encuentran en la masturbación la única respuesta posible a la sexualidad. Digamos, uno también a veces se olvida que la pornografía, igual Wendy McElroy lo dice, cumple una función hasta terapéutica. Digamos, si uno no tiene pareja, no quiere pareja, bueno, uno igual tiene deseos sexuales. La pornografía es una vida de canalizados. Por lo tanto, lo que dice McElroy es que entre porno y feminismo habría una causa común, habría, o por lo menos cierta línea, esta línea feminista, por supuesto, no otras líneas feministas. El porno, dice Wendy McElroy, promueve la libertad de expresión sexual, es catártico, y también protege a las trabajadoras sexuales. Si hablamos en un hipotético caso, o en ciertos países donde las trabajadoras sexuales están reguladas, o sea, están sindicalizadas incluso en ciertos países, bueno, se supone que deberían tener mayor protección, deberían tener ambientes de trabajo mucho más sanos, digamos. Ahora, un poco en relación con esto, sobre feminismo y sexualidad, y en función de lo que dice Wendy McElroy, les quería comentar lo que recién comenté brevemente, lo que se llamó la Sex Wars. En 1982 hubo un debate en New York, en el Barnard College de New York, entre dos líneas feministas. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera tiene mucho que ver con lo que vivimos hoy. Es decir, una línea que se autotitulaban, o que por lo menos así eran presentadas, como feministas radicales. Y otra línea, las líneas de las feministas libertarias. Esto está en un paper, si les interesa, de Anne Ferguson, que se dedicó a estudiar un poco estas dos líneas sobre el feminismo. Por un lado tenemos estas feministas radicales que, como bien dice ahí, dicen que la sexualidad en las sociedades patriarcales es una herramienta de objetivación femenina a través de prácticas que implican la sumisión de mujeres a hombres. Según ellas, la libertad sexual requiere de equidad entre los partícipes, así como buscan la eliminación de instituciones que consideran patriarcales, como la familia, la prostitución, la pornografía, o incluso prácticas como el sadomasoquismo. Es decir, esta visión del feminismo radical es una visión abolicionista. O sea, está en contra, no solamente de estas prácticas, de la prostitución o incluso del sadomasoquismo, etc., sino incluso de la familia misma, digamos. Probablemente es lo que hoy es más hegemónico dentro del feminismo. O sea, es un discurso muy fuerte dentro del feminismo esta posición. Sin embargo, no es la única. O sea, hay otra posición que es donde entraría Wendy McHenry y otras autoras, por ejemplo, como Pat Califia, Gay Rubin, que no son liberales desde el punto de vista técnico, serían más anarquistas, son más anarco, ¿no? Pero hay vasos comunicantes, digamos, ¿no? Estas feministas libertarias plantean que la sexualidad humana y se tiene como finalidad, el placer. Y por su parte, plantean que las instituciones sociales y los discursos que distinguen lo normal de lo anormal, lo patológico de lo sano, implican privilegiar ciertas prácticas en detrimento de otras. Por lo tanto, van a criticar las instituciones disciplinarias, psiquiátricas, que definen qué conducta sexual es normal, entre comillas, y qué conducta sexual es anormal, entre comillas, digamos, ¿no? Ellas sí van a defender el ejercicio de prácticas como la pornografía, como el ejercicio de la prostitución, como el sadomasoquismo, es decir, hay cierto vínculo con la posición liberal, digamos, ¿no? Ahora, es muy interesante esto porque las feministas radicales hicieron causa común en el año 1984 con el gobierno de Reagan, o sea, con el gobierno conservador republicano, que les parezca increíble, sucedió esto, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el gobierno republicano de Reagan como las feministas radicales buscaban abolir, abolir cada una por, digamos, cada linaje, cada tradición, por razones distintas, pero buscaban abolir el trabajo sexual, buscaban abolir la pornografía, la constitución. Es decir, las radicales básicamente porque veían ahí una expresión de la visión patriarcal. Reagan, no. Reagan lo hacía porque buscaba defender la familia cristiana, una visión cristiana, conservadora, pero en última instancia tácticamente buscaban, las dos posiciones buscaban prohibir el trabajo sexual. Entonces, hay una línea del feminismo que no le gusta mucho ver, que terminó confluyendo con la visión conservadora del partido republicano. Y la otra línea, básicamente, que es la línea del feminismo libertario, no. O sea, terminó más bien alineada con posiciones liberales, con lo que a veces tendría como una posición liberal, con posiciones incluso socialdemócratas también, más progres por ahí, en ese sentido, pero opuesta básicamente a la visión conservadora del partido republicano. Entonces, bueno, acá entraría también Wendy Maquerro, digamos, en esa visión. Y el último filósofo que sume es Michel Foucault, Foucault, por supuesto, no entra dentro de la tradición liberal, no es un filósofo liberal, pero es un filósofo, digamos, que tiene aristas que a mí me interesan mucho. Primero es sobre quien escribí mi tesis de doctorado, o sea, es el filósofo que más conozco, digamos. Pero es un filósofo que siempre criticó fuertemente las instituciones disciplinarias, o sea, instituciones disciplinarias como la cárcel, como los institutos psiquiátricos, es decir, las instituciones que trataban de dividir entre lo normal y lo patológico, qué es lo normal y qué es lo normal. Y ahí, por supuesto, el poder del Estado va a ser fuerte. Foucault es un filósofo que tiene un temperamento libertario, claramente, y hay, a mi juicio, cierta etapa, a fin de los años 70, donde tiene posiciones, por lo menos en mi lectura, digamos, tiene posiciones que son afines al liberalismo, ¿no? Pero eso ya sería otra charla, otra cuestión. Bueno, sobre Foucault tomé una entrevista que él trae en el año 84, donde habla sobre sadomasoquismo, digamos. Él practicaba el sadomasoquismo, y ahí está, estas citas creo que son interesantes, porque vean lo que dice, dice, la sexualidad forma parte de nuestras conductas, forma parte de la libertad en la que gozamos en este mundo. La sexualidad es algo que nosotros mismos creamos, es nuestra creación, tanto más cuanto que no es el descubrimiento de un aspecto secreto de nuestro deseo. Acá me interesaba, sobre todo, esta idea de que la sexualidad es un acto creador. O sea, por lo tanto, es un acto creador. Y es un acto creador, uno puede hacer lo que quiere con eso. O sea, uno puede tener el tipo de práctica, mientras haya consentimiento, en el sentido que quiera. La segunda cita, y si ante todo es importante para un individuo, es tener la posibilidad y el derecho de elegir su sexualidad. Los derechos del individuo concernientes a la sexualidad son importantes, y todavía hay muchos lugares en los que no son respetados. Bueno, esto lo decía en 1984. Podríamos firmarlo hoy mismo, en 2019, casi 2020, digamos, ¿no? Todavía hay muchos lugares donde esos derechos a una libertad sexual no existen, básicamente. Y por último, habla ya específicamente sobre el sadomasoquismo. Dice, se puede decir que el sadomasoquismo es la erotización del poder, la erotización de relaciones estratégicas. Lo que me llama la atención en el sadomasoquismo es la manera en que difiere del poder social. Al respecto, el juego sadomasoquista es muy interesante, ya que aunque sea una relación estratégica, es siempre fluida, hay papeles, está claro, pero cada cual sabe muy bien que tales papeles pueden ser impartidos. Es decir, lo que intenta plantear Foucault acá es que el sadomasoquismo, lejos de lo que se cree, que por ahí es una práctica agresiva, digamos, o que tiene que ver con la agresión o con la coacción, es lo contrario de ese Foucault, digamos. En general, cuando uno conoce a una persona que practica el sadomasoquismo, suele ser tremendamente pacífica, y tiene que ver más bien, como dice acá, con la erotización de relaciones estratégicas. Es decir, y sobre todo con pensar un sexo desgenitalizado, o sea, donde la genitalidad está aparte, digamos, porque no hace falta que haya algún tipo de penetración. Pueden ser simplemente roles de sumisión, un rol más activo, un rol más pasivo, pero no necesariamente hay una genitalidad, digamos. Entonces, lo que le interesó a Foucault, sobre todo, el sadomasoquismo, a mi juicio, es esta idea de que puede existir algo así como una práctica sexual creativa, innovadora, donde lo que se busca es erotizar las relaciones de poder, pero que eso no implica un tipo de agresión en sí. O sea, creo que está muy bien para, sobre todo, para plantear otra vertiente de la sexualidad, o sea, pensamos la cuestión de la prostitución, la cuestión de la pornografía, y la cuestión del sadomasoquismo. Bueno, seríamos así como tres vertientes, y volvemos al punto de partida, de Locke, de la autopropiedad, o sea, el cuerpo propio es la primer propiedad, bueno, uno puede ejercer la prostitución, uno puede entrar dentro del mundo pornográfico, por ejemplo, si así lo desea, uno puede tener prácticas de diversidad sexual, por ejemplo, como el fetichismo, como el sadomasoquismo, o como la niñera. Ese sería el cuarto filósofo. Y por último, con esto cierro, básicamente, y si quieren podemos charlar en la idea, charlar un poco, porque no quiero que sea una clase tampoco, tres conclusiones, o tres ideas finales, digamos, ¿no? Y acá apelo, sobre todo, a otro filósofo, a un psiquiatra, sobre todo, que se llama Thomas Sass. Thomas Sass tiene un libro que se llama Nuestro Derecho a las Drogas, que se los recomiendo, si no lo leyeron, que es extraordinario. Y también tiene un libro que se llama El Mito de la Enfermedad Mental, que también es genial. Digo, por un lado, lo que hace Thomas Sass es defender, básicamente, la legalización de todas las sustancias psicoactivas, de todas, ¿no? No hace diferencia entre drogas blandas y drogas duras, todo tipo de sustancia, basándose en el mismo principio loquiano, o sea, basándose en el principio de autopropiedad. Así como tomamos el principio para hablar de la sexualidad, lo podemos tomar para hablar de las drogas. Es exactamente lo mismo para hablar. O sea, vean lo que dice Thomas Sass, dice la guerra contra la propiedad implica, en primer lugar, la guerra contra la autopropiedad del cuerpo. Hemos perdido el derecho sobre nuestros cuerpos cuando el Estado nos despoja del derecho a ejercer nuestra vida sexual con libertad, creatividad y placer. O sea, si el Estado te pone un límite para hacer con tu autopropiedad primaria, que es el cuerpo, si te obtura esa posibilidad, te está quitando un derecho. Lo mismo pasa con la ingesta de sustancias o de lo que sea, digamos. El segundo punto, vean lo que dice Thomas Sass, la guerra contra la austeridad hacia el final del siglo XIX, fue el comienzo de la guerra contra las drogas en el siglo XX. O sea, lo que él dice es, en el siglo XIX hubo una cantidad de campañas en contra de la austeridad. Es muy similar a ese Thomas Sass, lo que pasó después, en el siglo XX, contra las drogas, o sea, lo que se conoció como la guerra contra las drogas. Ustedes saben que las drogas, hasta el principio del siglo XX, estaban prácticamente todas como legitimadas. O sea, no había ningún tipo de prohibición. Uno podría comprar cocaína, heroína, una farmacia. Como medicina, ¿no? Claro, por ejemplo, Freud tomaba cocaína, experimentaba con la cocaína como una suerte de opiáceo, digamos, como una suerte de mofina también. Pero quiero decir, prácticamente ninguna sustancia estaba prohibida. Eso se empezó a prohibir más o menos a partir de la década del XX. A partir de la década del XX, del XX, después vino la ley seca, o sea, la prohibición contra el alcohol, que en un tiempo, hasta que volvió. Entonces, lo que dice Thomas Sass es la misma dinámica, la misma lógica de prohibición o de guerra contra la austeridad en el siglo XIX y lo que vimos en el siglo XX contra las drogas. Y en los dos casos se está vulnerando el mismo principio de autopropiedad. ¿No? Es igual. Entonces, uno podría decir que tanto, por un lado, la izquierda puritana, o cierta visión puritana, moralista de la izquierda, como también cierta visión conservadora religiosa de la derecha, de alguna manera se causa común contra los hábitos personales. O sea, sostienen por izquierda y por derecha un punitivismo moral. O sea, un poco como decía al principio, confunden lo que sería un vicio, si ustedes quieren, en el peor de los casos, con un crimen. Y un vicio no es un crimen. Entonces, eso no debería ser castigado. Ahora, ahí básicamente lo que planteas Sass es que tanto esa tradición de izquierda, una izquierda, por ejemplo, homofóbica, como también sucedió tiempo atrás, o puritana, hace causar común con la derecha más reaccionaria y más religiosa. Sobre los hábitos y modos de vida que restringen, como decíamos, el derecho a la autopropiedad. Finalmente, y con esto cierro, me parece a mí que lo que tenemos que hacer en principio es recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos. O sea, si el cuerpo es la primera propiedad, uno debería dar cuenta de ello y hacer uso del cuerpo. O sea, uno debería disfrutarlo con alegría y con responsabilidad. Obviamente, nunca hay que olvidar que uno debería hacerlo con cierta responsabilidad. O sea, la misma responsabilidad que uno tiene con otro tipo de propiedades, uno debería tenerla con la primera propiedad, en términos loquianos, que es la soberanía. Bueno, ese es el cierre. Si quieren, podemos charlar un rato. Gracias. ¿Tengo una consulta? Dije que al principio puede ser la UIS y no genera pobreza. ¿No se me equivocan? Sí, 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 sí. ¿En el caso de, por ejemplo, un guópata o otro adicto, qué se aplica frente a eso? Me parece que es la misma lógica. O sea, yo creo que, ¿en qué sentido dije eso? Un poco también como provocación lo dije, ¿no? En el sentido de que, a ver, una borrachera, igual habría que diferenciar una cosa, es un toxicómano, un adicto, digamos, ¿no? De una persona que tiene una noche de fiesta. No es exactamente lo mismo una borrachera de vez en cuando, o tomar algo de vez en cuando, que ya sea adicto, digamos, ¿no? Son cosas muy distintas. La adicción, sí, obtura no solo tu productividad, obtura tu vida. O sea, sos dependiente, sos esclavo. Está claro. Si eres esclavo de una sustancia, eso interfiere en toda tu vida. No solo en tu vida productiva, en tu vida afectiva, en tu vida de relaciones, en todo. Por supuesto que eso no. A eso yo no me estaba refiriendo. Para que está vicio por el lado de lo recreativo y no tanto. Claro, exactamente. A eso yo no me estaba refiriendo. Si hablamos de adicción, por supuesto que interfiere, no solamente con la productividad, sino con tu vida social, en general. Si hablamos de una borrachera de vez en cuando, un consumo recreativo, de ninguna manera, digamos, ¿no? Porque simplemente es un momento, en ese sentido. Yo me quedaba mucho con lo que decía esta autora, que es Wendy McElroy, que decía que la pornografía liberaliza a la mujer. Yo he tenido varias conocidas que son del palo de feminista radical, y ellas hablaban de que la pornografía está hecha por y para los hombres. O sea, vos siempre que ves, por lo menos el feminismo, la pornografía actual, siempre que ves, siempre son condiciones de edad para que el hombre se existe. Por eso lo juzgan tanto de esa parte. Claro. Sí, yo creo que, a ver, obviamente hay que, cuando uno habla de pornografía, es un mundo, digo, ¿no? Porque hay pornografía gay, pornografía bisexual, transexual, digo, depende, ¿no? Fetichista. Si uno habla de pornografía mainstream, si querés, o sea, sí, en general, es la industria pornográfica mainstream, sí, es heterosexual. La verdad es que la mayoría de los hombres de productora son hombres, pero si ustedes ven, sobre todo en los últimos años, probablemente en la década del 70, 80, sí había la mayoría de hombres, digamos, ¿no? Pero sobre todo en las últimas décadas hay cada vez más mujeres que dirigen, incluso dentro de la pornografía mainstream, ¿eh? Sin contar, por supuesto, lo que es el porno de la diversidad. Igual hay otro tipo de productoras LGBT o queer o lo que sea, o lo que se llama la post-pornografía, digamos, ¿no? Porque ya es pornografía pensada por y para mujeres directamente, ¿no? Pero si pensamos en lo que es la industria mainstream, bueno, sí, en su mayoría sigue siendo heterosexual, pero yo creo que en los últimos años es un cambio importante. O sea, cada vez hay más directoras. Y sobre todo hay que analizar ahí el rol de la mujer, ¿no? O sea, qué tipo de rol tienen las actrices, ¿no? Y además lo que hay que analizar, yo creo, también es el tipo de consentimiento. Porque no hay que olvidarse que eso es una puesta en escena. O sea, una vez se pierde el sentido de que estamos viendo una película. Una película no es la realidad, es una ficción, es una puesta en escena. Entonces, con ese criterio de que si uno ve una película pornográfica donde hay cierto grado de sumisión, si querés, de la mujer, que se supone que esa sumisión debería ser consentida, porque esa mujer está ahí, salvo que la hayan obligado, en ese caso siempre es probable, digamos. Si hay un contrato de por medio, si ella aprobó, está avalando eso. Por lo tanto, no habría ningún problema, ¿no? Pero, insisto, con el mismo criterio uno podría decir, bueno, en las películas de Tarantino, porque se matan un montón de personas, habría que prohibirlas, digamos. O sea, uno podría decir, bueno, si hay sumisión en la pornografía, hay un montón de cine donde supuestamente se hace propaganda entre comillas de la violencia, o de las drogas, ¿qué hace la pornografía? ¿Lo prohíbe? No tiene sentido, me parece que hay que diferenciar entre una ficción de la realidad. La ficción es una ficción, ¿no? Después hay un demente, hay gente de todo tipo, y hay un demente que toma eso como inspiración para hacer algo, bueno, es un problema personal, ¿no? Pero no es un problema del cine, es un problema en todo caso de que gente con cierto desequilibrio, hay en todos lados, digamos. Apelando a Luché, había dicho sobre las drogas, una vez una psicóloga que tuve como profesora, había dicho que sería muy difícil controlar el tema del consumo de las drogas más fuertes cuando alguien sale de la casa, porque si es en la casa no había un problema, se lo ve con lo que sea. Pero ¿cómo harías en un país donde consumas tan alto, o dan tanta, no sé, droga en mala calidad, ponerle, y así? No, lo que pasa es que yo creo que, a ver, hay varios puntos para diferenciar. El tema de la calidad de la droga, primero que bajo un régimen donde la droga es ilegal, no podés testear la calidad de la droga. O sea, ¿de qué manera vos testeás la calidad de lo que estás consumiendo si es ilegal? No hay manera. Es ilegal, por lo tanto no sabés que estás fumando, aspirando, metiéndote adentro, no tenés ni idea. Entonces, si uno legaliza primero, sabés qué estás tomando. Sabés si ese producto es de calidad. Por supuesto que el producto va a tener un efecto tóxico, pero el whisky, esto que estoy tomando ahora, también tiene un efecto tóxico. Es decir, si yo me tomo una botella de whisky, por supuesto que eso va a tener un impacto en mi conducta. Lo que yo digo es que habría que aplicar la misma legislación que aplicamos para el alcohol para las drogas. Es exactamente lo mismo. El alcohol tiene el mismo efecto. O sea, si yo no puedo manejar después de tomar alcohol, no debería poder manejar después de fumarme un porro o después de tomar otro tipo de droga. Debería estar prohibido. Debería haber un sistema de testeo que impida que yo maneje. Y eso sí implicaría un daño en tercero. Pero mientras no haya un daño en tercero, en todo caso, en última instancia, el daño me lo va a mí mismo. Y si volvemos al principio del oqueano, si la primera propiedad es el cuerpo, con mi propiedad voy a lo que quiero. Ese es el punto. Entonces, a mí me parece que la división drogas blandas, drogas duras... A ver, acepto esa división para discutir la legalización. Digo, si podemos empezar a discutir aunque sea que se legalicen las drogas blandas, estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Que en principio el cannabis se despenalice después que se legalice. Pero que sea el comienzo de un análisis de todo tipo de sustancias. Yo creo que los métodos punitivos sobre las drogas está probado que fracasaron, que no lo digo yo, lo dice la ONU. Lean los informes de la ONU, lean cualquier informe, está probado que eso fracasó. O sea, ninguna guerra contra las drogas impidió ni la producción, ni la distribución, ni el consumo de ningún tipo de sustancia. De otra razón es porque los gobiernos son socios también de eso. O sea, los principales actores que quieren que no se legalicen son los gobiernos. Porque en gran medida la policía, la justicia, tienen parte de ese dinero, tienen parte de esa producción. Entonces, si se legaliza primero que se desmantela todo un sistema estatal, paraestatal, mafioso. En segundo lugar, uno sabe qué tipo de sustancia está tomando. En tercer lugar, cuando uno habla de legalización, no está diciendo que uno puede comprar cualquier cosa en cualquier lugar. Uno debería decir, bueno, no puede comprar a partir de cierta edad, a partir de los 18 años, como un alcohol. No es que un pibe va a poder acceder a eso. Vos podés comprar a partir de cierta edad. Después, ¿dónde lo compraste? ¿Una farmacia? Bueno, le hay que ver dónde. ¿De qué manera? Ahí ya tiene que ver con la implementación de la ley, digamos. Que eso ya es un tema de políticas públicas bien específicos, digamos. Pero casos tenemos. Veamos el caso uruguayo, el caso holandés. Es el caso de California, de Colorado, en Estados Unidos. Hay un montón de países donde ya se avanza hacia políticas no punitivistas. O sea, yo no estoy de acuerdo con el punitivismo en ese sentido. No solo porque no soluciona nada y está probado, sino porque filosóficamente estoy en contra de eso. Como recién exponía, me parece que filosóficamente la punición del castigo sobre la primera propiedad, que es el cuerpo, es inmoral. O sea, ¿por qué el Estado tiene que obturarme la posibilidad de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero? No me parece. Me parece que hay un problema filosófico. Y además, desde el punto de vista de los resultados, está claro que no funciona. No funciona. Es evidente eso. ¿Pobre, algo? Sí. Para el que le interese, rego yo el caso de Portugal, que es siempre relacionado a la traducción. Portugal tuvo hace 20 o 30 años, no creo que en cuanto a los tiempos a ayudar, una crisis enorme en cuanto a drogas duras, donde la gente se contagiaba así, incluso con las agujas que usaban. Y la medida que se tomó fue en la reducción de daños. Controlar los problemas que había, en vez de seguir metiendo presa a la gente que consumía las diferentes drogas muy duras. Sí. Y hubo resultados enormes en cuanto a reducción de enfermedades, reducción de adicciones, de mil cosas distintas. Entonces, como decía vos, hay muchos casos probados donde quizás hay diferentes métodos, porque no es claramente el mismo en el caso de Uruguay, de Holanda, como en el de Portugal, pero hay maneras distintas. Está bueno informarse menos sobre eso. Sí, yo les recomiendo también, entren a YouTube y pongan Milton Friedman, pongan drogas en genocidio y en la estupidez. Ese es otro autor liberal, digamos, Milton Friedman. Bueno, Milton Friedman ya en la década del 70 estaba a favor de la legalización de las drogas. Y él pone el ejemplo de cuando él era joven, de la ley seca. Era exactamente igual, digo, o sea, la gente quería tomar alcohol y se metía a donde? En bares de mala muerte, tomaba alcohol adulterado, se intoxicaba, y la gente igual seguía tomando alcohol. Buscaba el alcohol y se vinculaba con pandillas, con mafias. Es igual que hoy, si vos querés comprar un Faso, tenés que hablar con un dealer, no sabés ni quién es. Hay un tema de inseguridad. Entonces, Milton Friedman lo planteaba exactamente igual respecto del alcohol. O sea, entren a YouTube, vean ese video de Milton Friedman, o lean los textos de Milton Friedman, que también es algo que no se dice. O sea, la gente habla de, muchos liberales hablan de Milton Friedman en la cuestión solamente económica, pero no hablan de las cuestiones de las libertades civiles. O sea, Milton Friedman no solo estaba a favor de legalizar las drogas, estaba en contra del servicio militar obligatorio, por ejemplo. Lo veía como una forma de claritud. Y esa también es una posición liberal. ¿Por qué? Porque hay coacción. ¿Por qué el Estado tiene que obligarme a que yo haga el servicio militar? No tiene ningún derecho. O sea, que lo hagan los que voluntariamente quieren hacerlo, digamos. También está a favor de la legalización de la prostitución. Entonces, yo creo que es una cuestión importante, digamos, lo que decía Rothbard, lo que yo recién les mostraba. Las libertades civiles son tan importantes, o sea, les diría más, incluso que las libertades económicas, porque, de hecho, la libertad económica se deriva del principio de autopropiedad del cuerpo. Si no hay autopropiedad, no hay nada. No hay nada. Es la primera propiedad. ¿Entiendes? Entonces, Friedman también estaría en línea con esto. Es otro autor que yo podría haber incorporado tranquilamente a la presentación. Pero sí, pero vuelvo a tu pregunta, digamos, habría que ver, yo creo que lo más interesante es ver sustancia por sustancia, digamos. Veamos, porque uno dice droga, bueno, ¿drogas qué? Una cosa es el cannabis, otra cosa es la cocaína, los efectos son muy distintos, otra cosa es la heroína, el éxtasis, la droga de diseño. Hay que ver sustancia por sustancia qué es lo más viable. Habría que ver eso. Y sí, tenés el caso de Portugal, Suiza también avanzó hacia un esquema de despenalización, tenía como suerte de casas o lugares donde los consumidores, incluso los adictos, iban ahí. Además, no es lo mismo, insisto, un adicto que una persona que toma una sustancia de forma recreativa de vez en cuando. Les digo, hay que ser un poco más sutil con esos temas. Pero yo no tengo dudas que la solución no es punitiva, no es punitiva. O sea, castigar, ni hablar, otro tema que no mencioné, toda la cantidad de recursos que se dilapidan, que se gastan en meter un pibe en cana por un faso. O sea, vos ponés en funcionamiento un aparato judicial, un aparato policial con los recursos que suplican, que los liberales les deberían importar el dinero también. No, la cantidad de recursos que se dilapidan para buscar un pibe que tiene un cigarrillo de marihuana, ¿te parece que tiene sentido? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. En todo caso, ponés ese dinero en campañas de difusión, como el alcohol, digamos, ¿no? Hay que legalizar el alcohol como la ley seca, legalicémoslo y hacés campañas de tomar con moderación. El Estado a lo sumo lo que debería hacer es campaña, si quieres hacerlo, de que la gente toma con responsabilidad, pero que la gente decida. Lo mismo debería suceder desde mi punto de vista con las drogas. Si querés consumir algo, hacelo bajo tu responsabilidad, pero sabés que si afectás a un tercero, ahí sí va a intervenir la ley. Sí, ¿sí? Sí. Yo, con respecto a la ANDA, la verdad no conocí mucho el caso, pero una vez me dijo, yo estuve en la ANDA, me dijeron, no, tal vecino fue preso un montón de veces porque tenía plantas marihuanas, y le dije, pero acá no es legal, pero bueno, es legal tener hasta cierta cantidad, más no. No, no, no. Pero bueno, lamentaban un poco más y me decían que en algún momento era como que medio que era todo legal. Claro. Y que entonces, ¿y qué pasó? ¿Por qué le ieron atrás? No, ieron atrás porque pasabas por acá por el parque, a las seis de la mañana, porque estarías a correr, como hacen las evidencias, y le encontraban con el pibre inyectándose. Entonces, es como que bueno, dijeron, ya es mucho, vamos a, de hecho en el ANDA solo se puede fumar en lugares privados, no se puede fumar en la calle, irías preso si tú vas en la calle y la gente lo tiene que dar es como bueno, vamos al auto, vamos a casa o vamos a ir por pillote. Claro. Pero, no sé si no es el caso de, digamos, de por qué se vuelve atrás y... No, conozco un poco, pero sí, básicamente ellos tienen, hay una palabra que no me acuerdo, hay un libro que les recomiendo que lo lean que se llama Amsterdam, que es sobre la ciudad de Amsterdam, el autor se llama Russell Shorto, shorto, S-H, el libro es extraordinario, que ahí cuenta estos temas, o sea, cuenta a partir del año 2000 se legalizan tres cosas simultáneamente, creo que tres o cuatro, no me acuerdo bien, una es la cuestión del cannabis, otra es la eutanasia, otra es la prostitución y creo que el matrimonio gay, también, ¿no? O sea, varias cosas simultáneas, ¿no? ¿En el 2000? Creo que fue en el 2000, creo que fue en el 2000, producto de una alianza entre dos partidos, un partido liberal y otro partido socialdemócrata, bueno, básicamente legalizan simultáneamente varias cosas. Pero, Holanda ya, a ver, Holanda es un país fascinante porque viene una larga tradición de libertad, digamos, ¿no? Entonces, piensen que Holanda se constituye en contra del Vaticano, en contra de... Y ahí también surge todo, o sea, ustedes piensen que las libertades surgen sobre todo producto de las libertades espirituales, o de la libertad de culto, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos de alguna manera se constituye en contra de, digamos, del Estado? Porque lo que se buscaba era que hubiera no una religión oficial, que hubiera una diversidad de cultos. Entonces, esa libertad de cultos es la que también permite que las personas, así como puedan ejercer la religión que quieren, puedan consumir lo que quieran. Otro video que me acordé ahora, métanse en YouTube cuando puedan y vean Ron Paul, el candidato Ron Paul de, digamos, el partido libertario, en un debate, yo no me acuerdo si fue en la segunda reelección de Obama, creo que en la reelección de Obama fue, pero bueno, pongan Ron Paul Fox News, un debate en South Carolina, un Estado mega conservador. Bueno, ese tipo ahí defendió la legalización de todas las drogas, la legalización, una postura libertaria absolutamente. Y un conservador me pregunta ¿por qué los conservadores de South Carolina tienen que defender tu oposición si están en contra de todo lo que decís? Y Ron Paul le dice bueno, porque si ellos entendieran que yo defiendo el derecho a que ellos tengan el culto que quieren, deberían también avalar el derecho a que las personas hagan con su cuerpo lo que les plazca. Porque las dos cosas vienen del mismo principio, las dos cuestiones vienen de lo mismo. Eso busquen lo que también está bueno. Pero volviendo al tema de Holanda, Holanda me parece que, no sé, la década del 70, la década del 80, yo no me acuerdo bien, tenían la política que ellos le llaman de mirar para otro lado, o sea, no intervenció, pero no estaba regularizado totalmente. La cuestión de la regulación viene posteriormente y es verdad que la regulación es para el cannabis, el hash, para los hombos, creo, pero dentro de los coffee shop, por supuesto, si vos no tenés que hacer eso, compras el producto del coffee shop, lo fumás adentro o en tu casa, no en la vía pública, está alineado la cantidad que podés comprar, la cantidad de gramos, está todo muy regulado, pero los críticos decían que también la regulación de las drogas blandas habilitaban la circulación de drogas de diseño, de drogas más duras, eso había que verlo bien, yo lo sé, eso es lo que por ahí plantea lo que vos decís, digamos, que en la calle veía gente inyectándose con heroína, es cierto que los Países Bajos es el lugar de mayor producción de drogas de diseño, de ahí viene el éxtasis, viene el MD, viene todo de los Países Bajos, pero bueno, no sé, eso ya es muy específico, pero ellos tienen esa política, esa política como de no intervención, después vino, primero fue la no intervención y después vino la regulación. Sí, tengo un comentario, nada más, yo tengo una colega que se dedica, es psicóloga y se dedica al tema de adicciones y demás y hace poco estuvo en Holanda precisamente en un congreso y se quedó unos días estudiando en la temática y me contaba que sí, es verdad, tiene una política totalmente free en lo que vos quieras, totalmente liberal en la medida en que lo hagas, donde corresponde, en las cantidades que corresponden y te ajustes estrictamente a las disposiciones que tienen sobre horarios, lugares y demás. Como vos decías, lo haces en la vía pública y te cae el peso del Estado y te cae en serio, porque es una cuestión muy estricta. Ahora, en la medida que vos te vas al cofi y a la casa, ahí está todo bárbaro, tomás lo que quieras, la cantidad que quieras, no hay ningún problema. Bueno, en Berlín pasa un poco pero el grupo es ese, tal, así es que son lindos. Sí, sí, tal cual. Bueno, en Berlín pasa un poco que si bien no es un lugar cerrado, sino que es como un parque, no me acuerdo el nombre, pero cualquier persona sabe, o sea, cualquier persona no, pero vas a Berlín y te dicen, mira, vas acá y ahí pegas. Esa es la cuestión. Entonces, vos empezas a caminar por ahí y es, te aparecen negros, porque son dos negros que venden por todos lados, diciéndose, te preguntan ¿do you need something? y ese es como el, digamos, el acercamiento y bueno, nada, vos empezas a caminar y te lo acercan diez negros para ofrecerte lo que quieras, digamos. De acuerdo. Es como en un lugar específico, digamos, a mí no me pasó el territorio, no sé, a mi novio le pasó en Colombia un día salió solo y ahí lo ofrecieron, pero si salías en pareja, no, bueno, debe haber una cuestión de, bueno, las mujeres, no sé, pero en Berlín es como que rindes y es como que es un lugar igual, si bien no es un lugar sacado, es como en un lugar en el que sí se permite de alguna manera, a pesar de los clubes y que también afuera de los clubes de tecno ofrecen, pero y ahí es como que claramente si cualquiera lo sabe, claramente el Estado lo sabe, sin embargo, me parece que en Berlín además hay una política de dejar hacer porque, de hecho, es la libertad más absoluta en todos los sentidos, entonces, nada, pensaba en hacer algo como en un lugar cerrado y acá, de alguna manera también se traducía que no es un lugar cerrado sino un aire libre, claro, no, tal cual, y un poco tomando lo que decías vos, a mí eso me parece bien, o sea, si uno regula, también, o sea, si uno sabe que uno tiene que hacer ciertas cosas bajo la ley, bajo cierta estructuración legal, bajo cierto marco legal, me parece buenísimo, o sea, hay ciertas prácticas que se pueden hacer y otras que no, pero el tema es, me parece a mí, la punición, el castigo integral, ese es el problema, ¿no? Y lo que vos planteas, bueno, sí, claro, hay cosas que son medio como el orden espontáneo, diría Hayek, digamos, que espontáneamente se regula, no hay una ley, pero espontáneamente se sobreentiende que si circulás por cierto lugar podés encontrar determinadas sustancias, ¿no? Pero Berlín es una ciudad interesante, Alemania, porque Alemania también tiene la constitución legal, digamos, ¿no? O sea, incluso algunas trabajadoras sexuales dicen que es mejor el modelo alemán que el modelo holandés, ¿no? Hablé con algunas que me dijeron que es hasta mejor para trabajar, tienen seguro médico, el holandés, ahora están revisándolo, por lo que tengo entendido, algunas trabajadoras no quieren la exhibición en el barrio rojo, la idea de exhibirse, muchas no quieren. más detrás, es como la venta, tal cual, tal cual, entonces tal modelo alemán que también es legal, que dicen que es mejor, no lo sé, esas ya son cuestiones como de políticas públicas, cómo se implementa desde el punto de vista efectivo, empírico, eso. mi acercamiento es más a nivel de los principios filosóficos, lo que pasa es que si no comprendemos los principios filosóficos es difícil después que haya política pública, porque uno puede sostener una posición en un debate, es decir, ¿por qué estás a favor de legalizar drogas o de legalizar prostitución, etcétera? Hay que fundamentarlo, ¿no? Lo que sí yo creo es que, y esto sí me parece importante, no confundir la posición conservadora con la posición liberal, son cosas distintas. El tema del conservador es que el conservador, digamos, antepone una moral particular a una estructura legal de alguna manera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Digamos, para una visión conservadora hay un modelo de vida mejor que otro. Si ustedes se ponen a ver, o sea, los partidos conservadores tienen dentro de sus plataformas, el Partido Republicano hasta hace poco lo tenía, no sé si los tiene todavía, pero hasta hace poco lo tenía, que defendían el modelo de familia cristiana, o sea, un modelo determinado. Bueno, si voy a decir que este modelo de familia es moralmente y políticamente superior, esa no es una posición liberal, es una posición conservadora, respetable, es una posición conservadora, digamos, ¿no? Se supone que, en todo caso, el principio liberal debería venir del OCO, el principio de autopropiedad. Bueno, si es mi propiedad, si mi cuerpo es mi propiedad, con mi propiedad bueno, que me place, siempre y cuando no interfiera un tercero, es algo tan elemental como eso. Ahora, sin embargo, el conservador vulnera el principio de propiedad porque dice, no, algunas cosas no las podés hacer. ¿Por qué? Bueno, porque hay una moral mayoritaria, una moral hegemónica, una moral religiosa, que es, desde el punto de vista de la virtud, es mejor que otras. Y la verdad es que esa posición es liberal, es una posición conservadora. Es dogmática, no hay nada que garantice o que, de alguna manera, diría que eso es mejor porque, porque es arbitrario, digamos, completamente arbitrario. Y sí, es arbitrario en última instancia porque se basa en un texto religioso, en un texto revelado. O sea, y sí, vos te basás en qué? En la Biblia, en el catecismo. Está bien, es respetable, por supuesto, pero nada. Es la creer. Es la creer. Es una creencia personal, comunitaria, como puede haber otras, pero ¿por qué esa creencia debería tener una virtud mayor que otras? Desde el punto de vista racional, no se puede fundamentar demasiado eso. Creo que ahí hay justamente que empezar a repensar muchas de esas ideas que se tienen. Me quedé, por un lado, también con lo que planteás, tanto a lo que es a nivel de pornografía o incluso del trabajo sexual. El tema de esto, creo que, por ejemplo, un tema que divide, por ejemplo, a la sociedad, por ejemplo, es el aborto. Que la cual la gran mayoría de los verdes son feministas. Sin embargo, un tema que divide al feminismo justamente es el tema del trabajo sexual. Porque, como bien decías, y esto es algo que también vengo anotando desde hace mucho tiempo, es el tema este de justamente o decimos que está en contra, ¿no? Porque es una cuestión de cómo el hombre oprime a la mujer. Y por otro lado, la otra vereda del feminismo dice, no, yo, la verdad, que con mi cuerpo mi decisión y si yo quiero estar con una persona y trabajar de eso, tranquilamente lo puedo hacer. Yo, personalmente, estoy de acuerdo con esa postura. De hecho, creo que cualquier persona, hombre o mujer, puede tomar esa decisión. De hecho, desde Republicanos, o por ahí más, de Mejorar, que es uno de los espacios que integra a Republicanos, hemos hecho propuestas en ese sentido. De hecho, es un tema que en el cual queremos avanzar o que con los cuantos estamos, la verdad, interesados en avanzar en ese sentido. Por ahí pensar un poco el tema justamente del trabajo que es por acá, que en verdad no es algo que está prohibido, pero tampoco es algo que está reglamentado. Entonces, por ahí empezar a pensar, bueno, cómo poder incluso generar mejores condiciones para personas tanto que trabajan de eso como incluso de los consumidores, ¿no? Que no haya problemas, ¿no? Porque encima también a veces me puedo pensar en el caso de que haya algún problema o incluso una de las trabajadoras tenga algún problema o algo, es muy difícil luego por ejemplo decir, mirá, la verdad que estuvo este problema a ir a la justicia y esto porque la verdad que es algo que está mal socialmente visto, ¿no? Y creo que justamente ahí es la idea de poder empezar a repensar todo esto, mostrar que hay otras voces. el feminismo kirchnerista digamos al caso está a favor o digamos el gran si ya está a favor no son abolicionistas o sea, están a favor del trabajo digamos de que sea considerado un trabajo sexual o la gente de la gente de la gente de la gente ella es kirchnerista digamos me parece muy interesante porque es como que bueno, demostró también que no solamente viene de una parte o solamente kirchnerista o socialista incluso de este lado podemos decir ustedes también tenemos algo es que si ustedes se ponen a... a mí me resulta muy interesante yo conozco a Mar el sindicato de trabajadores sexuales digamos a Mar se llama el sindicato de trabajadores sexuales sí, ellas son peronistas ahora ahí me parece que hay un problema o no sé si es un problema pero es algo que la gente liberal o que es autotectura liberal le está dando banderas al peronismo o sea la verdad es que estas banderas son liberales o sea todas las banderas estas son liberales o sea uno está regalando banderas a la izquierda o al peronismo cuando en verdad todas partes de la tradición liberal ¿cuál es la idea? de poder volver a tomar esa bandera claro nada que decir nosotros que somos liberales o lo que nos consideramos poliiberales también tenemos esta bandera y de hecho tenemos nuestras propuestas y ver si qué tipo de incluso de política pública vamos a hacer o si es necesario un proyecto yo creo que ahí lo que había que hacer es yo no formo parte de ningún partido político digamos pero me parece que el tema es algún tipo autocrítica la tradición liberal tiene que hacer porque ¿por qué se dio esas banderas? hay muchos tan economicistas no solo economicistas sino también muy tenido de conservadurismo de un cuarto conservador que es autodeterminado liberal digamos está lleno entonces ese es el problema y eso se presta confusión porque si vos por ahí salís a la calle y le preguntás a alguien que está fuera de un ambiente más politizado que es un liberal lo va a identificar por ahí con un conservador con un conservador con un monstruo con un Bolsonaro que anda en contra de todo y la verdad es que para defender esa bandera uno tiene que conocer los fundamentos del liberalismo entonces aloca la tradición liberal clásica uno debería conocer ese tipo de cosas ahora volviendo al tema del trabajo sexual sí me parece que hay que dar una batalla yo creo que hay que tomar esa bandera hay que defenderla también el tema el tema de las drogas el tema de las drogas también me parece que hay que avanzar vos fijate que el kirchnerismo también defiende o parte del kirchnerismo defiende que se legalice la marihuana bueno la verdad que la tradición liberal debería defender que se legalice la marihuana ¿no? o sea hay un intento de contación de de cierta juventud progresista ¿no? que también la juventud de la izquierda del siglo XX en el cual bueno no hay que tomar alcohol no hay que drogarse porque eso es una herramienta de la burguesía para dominar claro digamos bueno eso se cambia por eso digamos la misma homosexualidad que era digamos no sé Néstor Perlonger García Odeby que tuvieron que formar algo bueno ellos me quedan de tradiciones distintas en cuanto a pensamientos políticos si se quiere pero Perlonger era era un zurdo de alguna manera pero no podía ser parte del partido comunista del partido nacionalista porque no eran aceptados y de hecho los mismos montoneros cuando marchan en una marcha no me acuerdo cuándo primero los montoneros lo suman al Frente de Liberación Homosexual y cuando los acusan a los montoneros de ir con putos ellos dicen que ellos no son putos que son machos una cosa así hoy sería completamente impensada dentro del generismo medio de las formaciones más progresistas pero en ese momento era así bueno en la década del 70 era clara ni putos ni faloperos bueno también eso porque además el falopero era identificado con el hippie que no se comprometía políticamente lo mismo otra vez digo si eras falopero no podías hacer la lucha armada y si eras puto tampoco porque la lucha armada era del hombre o sea una cosa que no absolutamente no y no nos olvidemos que la izquierda digamos era profundamente homofóbica porque veía la diversidad sexual la experimentación sexual un vicio burgués un vicio burgués o sea ¿qué es eso de experimentar con droga? hace mucho y en un montón de lugares digamos nosotros acá es como que el parecismo está identificado y el generalismo ha sido ha ayudado mucho a identificarse con eso no sé en Venezuela en Venezuela hablar de homosexualidad y revolución que son dos cosas separadas en Cuba recién ahora supuestamente hay un mayor acercamiento y por si no poco tiempo antes de morir Fidel Castro dijo oh sí sorry perdón porque los acabamos matando los campos de concentración nada todo mal chicos sorry y la hija de él de hecho es una de las hijas o sea o nietas creo que es su hija es leviana creo que es su hija es leviana que tiene y se encarga como de la parte de la homosexualidad del partido y bueno en ese día nada hoy en el tiempo no sé el pueblo obrero hace todo el tiempo el partido obrero hace como dos o tres años lleva unas decisiones no porque sea el partido obrero pero sí porque hacían hacían cine debate de cine post-corno entonces era como que era súper abierta que era súper interesante porque la verdad que no se hablaba mucho de la cuestión de su pensamiento económico sino de la cuestión de la liberación y de la experimentación sexual y con drogas y con todo pero eso es algo completamente nuevo claro yo creo que ese es un punto bueno digamos hablando de Cuba no nos olvidemos de la suma que eran los campos de concentración para homosexuales o sea el tema de Arenas el escritor digo que después se fue a Miami que denunció los campos de concentración para homosexuales eso está documentado eso es evidente digamos pero sí volviendo al tema yo creo que ahí hay un déficit grave de los partidos lo que pasa que no sé si hay un partido liberal o no son expresiones más pequeñas pero ahí hay algo que los partidos autotitulados liberales deberían hacerse cargo de ese tipo de banderas se las dejás al trotskismo se las dejás al kirchnerismo y bueno yo creo que paradójicamente incluso el trotskismo tiene posiciones muy liberales o sea si vos te pones a pensar y sí o sea es el único partido que tiene en su plataforma legalizar el cannabis que defiende el aborto yo estoy a favor del aborto digamos sé que es un tema de debate porque hay un tema de principios algunos definen el principio de la vida otro es el principio de la mujer de autodeterminación sobre su cuerpo me parece que hay una espuja de principios ahí no es fácil pero bueno y posiciones a favor del aborto pero me parece que paradójicamente el trotskismo a veces tiene posiciones multivirales entonces el problema es porque un partido liberal no puede asumir esas posiciones y bueno en el principio digamos el principio fue el comunismo el que digamos el abuso el primer país digamos que realizó el aborto en la década del 20 y también toda esta vinculación con el tema de no sé lo que iba a decir ahora de amor libre claro que el amor libre es muy interesante porque me parece que ahí también hay como una cuestión una bandera que levantó el comunismo porque en el comunismo digo Marx yo creo que más los anarquistas es más el anarquista claro pero más Emma Goldman toda la tradición anarquista defendía el amor libre claro pero eso lo tomaron de alguna manera para decir bueno en realidad la mujer tampoco tiene que ser una esclava del hombre y como se reproducen en la familia eso era más en el amor libre yo creo que sí yo creo que es más la tradición anarquista y por ahí el trotskismo también digamos en verdad el comunismo siempre fue muy burgués o sea en ese sentido en términos morales fue muy burgués en contra de la homosexualidad en contra de la droga a favor de una familia nuclear tradición o sea fue bastante burgués de hecho si vos te pones si uno lee las críticas que le hacía por izquierda a la unión soviética era que no había modificado la estructura burguesa de vida era la misma vida capitalista entre comillas digamos igual entonces yo creo que ahí hay una deuda importante del liberalismo tiene que hacerse cargo lo que pasa es que el argentino hablar del liberalismo es un problema porque usted lo sabe no se entiende a ver no se entiende mucho pero yo creo que ahí este pongo otro whisky bueno bueno fue el oficio o sea ahí estaba las llamadas de obra bueno sí bueno ahí abro entonces ahí de paso lo voy tirando creo que hay todo un tema con hablar de del liberalismo y difundir y creo que la forma digamos que más llega porque si no podemos hablar simplemente de los autores liberales e incluso de las cuestiones económicas y todo eso la verdad que no llega generalmente o sea no puede interesar a nosotros y eso y creo que llega más justamente cuando hacemos actividades que son liberales ¿no? yo lo he en cómo bueno hay que empezar a plantear acá hablar sobre el tema de sexualidad o incluso algo que venimos haciendo de republicanos por ejemplo un tema es estar dentro del liberalismo o una parte el tema es hacer probar nosotros podríamos hacer todo un debate sobre lo bien o lo bueno que de hecho hemos hecho ¿no? de la libre deportación pero también hicimos clase de tiro entonces que y creo que hemos llegado mucho más haciendo la clase de tiro que haciendo la charla que no significa que no sea importante porque también hay una cuestión incluso de académica ¿no? y de generar la estructura ¿no? para luego poder hacerlo pero creo que ahí está justamente la la importancia ¿no? de generar actividades que son liberales ¿no? y que eso también genera el impacto vamos a hablar de sexualidad hablemos de trabajo sexual hablemos de drogas ¿no? y veamos cómo eso expandirlo mediante liberales no sé yo creo que también es importante escuchar a las personas que ejercen eso si vos hablas de trabajo sexual habla con una prostituta si vos hablas de drogas habla con alguien que consuma drogas porque yo te digo es importante la experiencia porque también uno a veces habla con las trabajadoras sexuales y cuando uno habla con una trabajadora sexual te das cuenta de la cantidad de prejuicios que uno tiene o sea uno dice no son dominadas el patriarcado la verdad yo hablé con muchas las pelotas hay muchas trabajadoras sexuales que ejercen el trabajo sexual hay muchas que lo hacen primero hay varios puntos interesantes el primer punto es que yo me di cuenta cuando escuché una trabajadora sexual que me dijo que diferencia entre trabajar con tu mano de con tus genitales y la verdad que me hizo pensar un montón o sea ¿por qué? a ver es el mismo cuerpo tenemos un cuerpo ¿por qué hay que sea una diferencia entre trabajar con tu mano que con tu pene con tu vagina y con tu ana ¿cuál es la diferencia? desde el punto de vista filosófico no hay ninguna diferencia realmente es una cuestión de la moralidad y de hecho la explicación que dan al lado del feminismo abolicionista es que la sexualidad es algo íntimo y es muy emocionable eso porque yo no sé si yo digamos la explicación que llegué a eso creo que es religión o sea justamente la tradición religiosa a mí viene justamente de toda una tradición religiosa especialmente católica o cristiana ¿no? que justamente está esa esa cosa de lo sexual y todo eso como algo malo ¿no? porque sinceramente si me pongo a pensar digo ¿de dónde yo como sociedad me remonto a que esto está mal? pero es una vinculación con las drogas porque de hecho digamos la homosexualidad de 1970 y bueno sabés que estaba claramente pero no soy de Buenos Aires en cualquier lugar de los demás pero digo estaba prohibida entonces los homosexuales tenían igual de todas maneras sus espacios en donde se encontraban y tenían como sus formas de equilibrar entre ellos y de identificar sus espacios sus calles o sea también bueno andrés porque no pero era si había calles baños los baños la famosa teté o sea eso que hoy en día se sigue reproduciendo pero hoy en día es como que la corona no tiene tanto sentido pero había mucha vinculación con el mundo de las drogas también de las fiestas electrónicas había no que se saca consumidas que también de alguna manera podían liberarse porque también era cuestión de que lo que la droga produce en el ser humano es una desintivisión que hace que el ser humano básicamente se liberé de sus pautas morales pues hace cosas que no haría estas cosas no, oye hice esto pero nada porque estaba muy drogado porque estaba muy borracho porque se lo vean y es como que bueno entonces era lo que querías hacer lo que sentías porque vos te liberaste ahí de de tu atadura que tenés ahí todo el tiempo de la atadura moral y de la droga si por eso el ser humano se droga por toma salís de eso entonces ahí está tu verdadero deseo porque eso sos vos liberado de la moralidad y de la cultura de alguna manera absolutamente de la religión de todo eso por eso yo creo que es importante hablar con los protagonistas si vos hablás de trabajo sexual hablar con una trabajadora sexual si vos hablás de drogas hablás con una persona que experimentó con drogas que probó drogas que te diga cuál es más adictiva qué diferencia hay entre la adicción psicológica de la física si podés consumir recreativamente si es el adicto qué sé yo me parece que eso es es importante porque si no también uno toca de oído uno tiene una es una aproximación muy conceptual sobre el tema lo cual yo valoro yo vengo de la filosofía valoro mucho el concepto pero también valoro mucho la experimentación o sea porque si no vos cuál es el problema que vos hables es por boca del quejeras y eso no es muy liberal porque tenés una posición medio como de caudillo digamos vos estás por encima de él me parece que ahí son pobres víctimas porque hay que venir a saludarlos es la victimización claro hay muchas por ejemplo hay una anuncuación que es una ONG que se llama PAF y lo que hacen ellos es atención en fiestas electrónicas claro es un proyecto de atención en fiestas y lo que hacen es tener un grupo de voluntarios que van a fiestas electrónicas y llevan bueno agua fruta llevan determinados elementos y también digamos la cuestión es asistir a la persona que está teniendo un mal VIH de repente que es una persona que necesita una contención que bueno hay casos en los que en el país necesitas un médico pero en la mayoría de los casos es algo que digamos que lo podés controlar si alguien te ayuda a controlarlo de otras maneras entonces como que el proyecto es decir que tiene que ver con la producción de años que también tiene que ver con algo más liberal es decir bueno el ser humano hace ciertas cosas está buenísimo porque experimenta y todo es algo así como que no había que pedir las drogas sino que había que mejorar las drogas para que las personas pudieran tener experiencias mejores porque evidentemente el ser humano accede a estas cosas es porque necesita comprender otras cosas que no comprender estando caretas digamos entonces bueno ¿cómo negar eso? no tenés que negar eso tenés que ayudar a que las personas tengan mejores experiencias y ¿quién puede hacer eso? alguien que a su vez tiene esa experiencia y la conoce porque vos no podés recomendarle nada a nadie si no lo conocés previamente ¿no? claro como yo puedo primero que las experiencias son completamente subjetivas y una experiencia es igual pero también hay una cuestión que a mi comunidad que bueno yo sé lo que vos estás sintiendo porque también lo sentí que lo vivís que lo vivís y yo creo que también hay un tema en el liberalismo que es en general hay una visión demasiado cerebral y poco corporal digamos hay un acercamiento demasiado del cerebro y poco de la sensibilidad me parece que también eso debería repensarse ¿dónde está el deseo? ¿dónde está el placer? ¿dónde está el cuerpo? en el liberalismo a veces es demasiado analítico y la verdad es que los hombres somos está bien somos razón pero también somos deseos tenemos toda una dimensión que no es absolutamente racional yo no creo que seamos plenamente racional ya está bastante probado eso digamos ¿no? con las neurociencias y demás uno sabe que ya el voto no es racional la gente no vota racionalmente la mayoría ¿no? vos votás porque te caes simpático porque la sonrisa porque es fachero porque cualquier cosa o sea si vos agarras a cualquier persona nadie vota ideológicamente porque es convención o la dicotomía es una dicotomía que nos atraviesa desde casi que funda el pensamiento moderno que después vas a cuestionar lo ponmeado vos vos llenás ya Nietzsche podríamos decir esa dicotomía es como bueno la mente es más importante que el cuerpo la mente domina el cuerpo y bajo eso un montón de cosas que no vamos a relatar ahora pero digo que sí que justifican de alguna manera justifican que el hombre domine a la mujer porque yo soy racional y vos sos sentimental y entonces razón tiene que dominar la emoción porque es más importante no sé que nos cobramos a los animales y no tengamos ningún tipo de recordimiento porque los animales no tienen razón bueno bueno yo soy mejor que ellos o sea siempre hay que justificar de alguna manera la superioridad por sobre el otro porque si no el ser humano necesita eso a nivel ético necesita justificar lo que está haciendo entonces yo puedo hacer lo que quiero con una mujer porque ella es el camino y es mi clave con un animal con un negro con un indígena o con un negro tengo que justificar lo que es una manera y así es como si, si tal cual ¿alguien quiere decir algo más? aprovecha la que dijiste antes relacionado a lo que los conservadores ya no vemos apenas normalmente a la familia tradicional católica si y en el liberalismo hasta donde hay que respetar quizás cuando otro quiere influir en el día ajeno o en la forma de día ajeno ¿cuánto hay que respetar de eso? hasta qué mundo si al conservar lo que te planteas es que la vida tiene que ser de cierta forma y no de otra ¿desde dónde el liberal lo tiene que respetar o quizás ética y ya no yo creo que ahí el problema es pensar que hay una forma de vida mejor que otra o sea si un conservador tiene la idea de que una forma de vida no sé cristiana homologámica heterosexual etcétera es mejor que otra es su posición es respetable pero es su posición eso no quiere decir que sea objetivamente mejor que otra uno lo respeta como ser humano digamos pero no hay nada que te indique que eso es mejor que otra forma de vida y cuando llega a caso más extremo ¿cómo se reúne un rato? ¿cuál sería un caso más extremo? la postura es que hay que matar a todos los pueblos poniendo sí bueno ahí entramos en otro problema que es lo que es el discurso del odio o ciertos discursos extremos digamos yo estoy a favor de que cualquier persona diga lo que se le cante por supuesto digamos lo que pasa es que bueno uno puede decir a hacer hay un trecho digamos vos decís lo que quieras en Twitter decís lo que quieras en las redes sociales no quizá en el ámbito político en lugares donde sí hay toma de decisiones el Tea Party por ejemplo sí mirá yo creo ahí a ver también yo tengo una posición muy liberal digamos yo creo que está bien o sea tiene que haber un partido conservador me parece bien que haya un partido conservador que digan lo que tengan que decir yo creo que no hay que prohibir todo eso lo que pasa es que bueno es cierto a veces yo tengo una formación más rollciana de John Rolls que es un liberalismo más progresista Rolls lo que decía era uno tiene que tolerar discursos extremos incluso discursos racistas discursos de odio lo que pasa es que Rolls era demasiado optimista y él decía esos discursos nunca van a ser mayoritarios o sea siempre van a ser minoritarios hoy el mundo nos está mostrando que probablemente Bolsonaro o ciertas expresiones que tienen discursos de odio llegan al gobierno digamos ¿qué se hace con eso? no sé exactamente qué se hace con eso yo tiendo a pensar que uno debe respetar discursos aunque le parezcan execrables aunque le parezcan asquerosos digamos el tema es pasar de eso a la acción política ¿no? yo qué sé yo si vos me decís no sé yo tengo un comercio por ejemplo mi comercio determina que no admite homosexuales ni negro bueno me parece que hay derechos humanos que están por encima de eso ¿verdad? que hay yo no creo que los derechos privados de tu comercio o sea admitir determinadas personas ven por encima de los derechos humanos me parece que hay derechos que están por encima o sea que vos tenés que admitir que un homosexual compre tus productos o que un neguero compre tus productos me parece que eso sí es problemático eso sí es problemático ¿no? es decir eso sí que yo yo no lo admito en algún sentido pero lo que hoy vemos es eso hoy vemos hoy es un mundo más complicado digamos ¿no? porque ves que gente que tiene discursos demente prácticamente son presidentes pero es para bajar dentro del liberalismo porque precisamente se surgen esas corrientes sobre la plataforma de libertad de expresarse sí ahora vamos a encontrar absolutamente yo estoy a favor de que cada uno se exprese y diga lo que quiera aunque a mí me parezcan delirios o me parezcan expresiones fascistas no fascistas no tengo ningún problema con eso el tema es que antes eso era minoritario o por lo menos no sé por lo menos hace 30 40 años era minoritario pasa que era minoritario y sí era minoritario la verdad es que era minoritario ¿en los 70 acá fue minoritario? bueno en los 40 en Alemania en los 50 bueno también estamos hablando del nazismo el fascismo son expresiones o la dictadura son expresiones un poco más extremas pero por eso digo hace 30 años 30, 40 años eran expresiones minoritarias hoy lo que vemos es que Hitler ganó las elecciones entonces Bolsonaro también en las elecciones cuando expresiones que son extremas o que yo considero extremas tienen apoyo popular y ganan desde el punto de vista democrático ¿qué se hace con eso? no tengo una respuesta para eso no lo sé la verdad que no lo sé o sea yo creo que la gente tiene derecho a expresar lo que quiera no creo que haya que limitar ningún tipo de expresión en internet en las redes nada pero por supuesto creo que hay posiciones que uno siempre tiende a valorar o sea si alguien dice bueno hay que matar a los negros a los puntos no estoy de acuerdo con eso supongo que no estoy de acuerdo con eso no por eso digo hasta donde es el no estoy de acuerdo y hasta donde es el no te lo permito bueno yo creo que hay algo que se llama derechos humanos o sea existe eso que se llama derechos humanos por lo menos yo creo de que respetamos digamos lo que marca los derechos humanos es que todos somos iguales ante la ley independientemente de tu condición racial sexual digamos si vos haces diferencia por supuesto que los derechos humanos son una convención bueno si son una convención pero es una convención benéfica por lo menos yo creo que está bueno que lo respete como que se puede discutir filosóficamente hasta morir porque digamos me parece que la filosofía como el arte o ciertas expresiones no tendrían que tener límites porque si no ya no estamos portando estoy de acuerdo pero si después hay una cuestión de convención y que decimos che pero tendríamos que dejar afuera a un montón de gente por determinar cosas que no yo creo que todo lo que estamos comentando más la propia experiencia en la convención de política y en ciudad y demás siempre el ser humano como que se queda cómodo cuando hay una binariedad de posición estoy escuchando ahora y lo veo todo bien somos muy cómodos cuando y es fácil ubicar a una posición la ubicamos allá la izquierda la derecha y eso más nos tiene que romper con eso la binariedad de la posición es algo que es es un paso que no haya ánimo pero tenemos que salir la binariedad de las posiciones eso se habla yo y me demore totalmente y yo cuando aprendí a ver las cosas como diciendo tengo que salir de esta binariedad no me tengo que adaptar 100% a una o a otra cosa sino aprender que hay un abismo entre las dos posiciones y que hay muchas posiciones que yo pueda tomar intermedio que también van a estar bien y que no necesariamente tienen que ser juzgadas de un lado de un extremo o otro eso me interesa a ver sí, sí absolutamente yo creo que perdón el peronismo es un caso muy importante de eso que mencionaba hoy en día se lo intenta con el peronismo el fascismo se lo intenta identificar con el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha el peronismo siempre se identifica como un movimiento de tercera posición y hoy en día se sigue cayendo el fenómeno no es de izquierda con la derecha de este de otro y hay un camino grande en el medio si me quiere decir otro tercer camino que hay que empezar a verlo reconocerlo en gran medida comparto como decía no, yo estoy de acuerdo que las posiciones que son binarias son estériles o sea las posiciones binarias no suelen ser bastante conducentes en ese sentido pero es de darse cuenta cuando uno tiene una binaridad cuál es la binaridad de cada uno porque es un desafío yo creo que el liberalismo tiene posiciones de izquierda y de derecha al mismo tiempo o sea a ver si uno es liberal debería ser de izquierda en materia de libertades civiles debería entre comillas de izquierda como quiera uno debería ser progresista si querés en materia de libertades civiles y probablemente digamos en la economía lo que debería ser es menos intervencionista probablemente y eso te lleva a una posición más de derecha y bueno probablemente sí entonces sí yo creo que sí el tema es lo binario absolutamente o sea ser de izquierda homogéneamente de derecha homogéneamente yo creo que digamos hay un problema que es cuando la moral se mete con la política uno en su casa en su vida privada puede tener el estilo de vida que quiera un estilo de vida más conservador un estilo de vida más liberal más libertino lo que sea yo creo que ese problema es que el Estado baje línea cuando el Estado baja línea diría que hay un modo de vida que debería ser mejor que otro ahí me parece que hay un problema eso debería ser una decisión personal tal cual o sea es tan simple como eso o sea el que lo plantea muy bien es Robert Nozick un libro que es extraordinario que es Anarquía, Estado y Utopía si no lo llegan léalo ese libro él es un liberal libertario y no es muy citado por los libertarios por los argentinos sobre todo que los libertarios argentinos son muy bien conservadores yo creo Robert Nozick habla de la utopía libertaria él dice el Estado debería ser son muy conservadores lo que dice Nozick es que el Estado debería ser un marco para el desarrollo de las utopías personales comunitarias o sea cada uno vive su vida como quiera si vos sos más conservador buenísimo si sos un libertino genial si sos un hippie buenísimo hace lo que quieras cada uno hace lo que quiere el Estado debería garantizarte un marco legal para que no haya coacción para que no haya mención digamos el problema es cuando cuando se baja la línea moral cuando la moral que es lo que decíamos al principio de la charla todo eso viola el principio de autopropiedad está en sentido con eso pero yo creo que hoy en la juventud digamos o sea en todos los fríos de 20 para abajo un poco para arriba también como una libertad que no existía a menos en Buenos Aires una libertad que no existía cuando yo tenía 17, 18 años digo una libertad a la hora de la vestimenta como se visten las mujeres como yo tengo mi hija tiene 15 años y saca fotos mostrando las tetas o no, 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 no todo en Instagram y yo creo que si mis compañeras no son en ese momento alguna si algo así no, total pero ibas a ser acusada por las mismas por las otras chicas digamos hoy en día es como imparable eso tal cual o sea y las mujeres bueno tienen mucho que ver también en la discusión sobre el aborto hay mucha discusión que tiene que ver con dejarme hacer lo que quieras con mi cuerpo que es mío y que no puedo odiar con nadie más que yo y que nadie me puede decir que es lo mejor para mí absolutamente digamos es como súper interesante eso que vivieron las mujeres pero también los hombres porque los pibes que tienen 16, 17 años están planteando no sé ni siquiera soy gay soy no binario o sea yo conozco un bien desde 19 años y me dicen yo no soy no binario y voy a ir a hacerme el cambio registrarla en el documento porque yo no quiero ser ni ni siquiera ni como mujer se me es como no binario pero te dejan le digo porque la identidad de género es bastante binaria es acusada como muy binario por esos defectores porque es como que bueno te autodesposte y te autodentificas como hombre o mujer hace poco no me identifico como nada el tema es la autopercepción es la autopercepción uno se autopercibe mujer o hombre hay un espacio en tierra de fuego sobre una persona que justamente se consideraba no binaria me parece que ahora hoy es el documento es no binario el documento no binario yo estoy de acuerdo para mi es absurdo que en el documento figure el género es que no es relevante no es relevante yo por lo puedo tener que poner masculino o femenino no tiene sentido el tema es que hay un marco de león y da igual alguien que es no binario que ahora se jubila bueno pero también jubilarse en la camionada no pasa con el tema de las cárceles pasa con el tema de los baños pasa con la cuestión de que el miedo a si yo voy a un baño si el baño es libre y de repente no sé un hombre como en esta cuestión de las violaciones y un hombre va y es como que bueno claro hay un montón de cosas que resolver que tienen que ver muchas veces con ciertos privilegios masculinos que cuesta mucho que se pierdan porque hay como un cierto comportamiento en el cual digo por ahí las piees jóvenes no tanto pero tipo las tipos grandes tienen como una formación está muy como formateada que no puede sacarte de la cabeza que che no pero que las mujeres tienen derecho a decirte que no y a hay pibes jóvenes que también son así no digo pero como esta cosa que entonces primero como hay que resolver eso entonces como ven un montón de cosas en juego un montón de libertades que muchas veces entran en una con ciertas realidades a la hora de bueno estas cosas estos miedos o en las cárceles incluso ay bueno y si uno dice que es mujer y después se mete acá y nos viola sí sí es súper complejo no es complejo no es complejo hasta hace poco votábamos en filas diferenciales evidentemente en el colegio te diferencian también te conoces ahora pero te ponen nene sin nena ahí sí no yo creo que eso la verdad yo pienso que es absurdo eso yo creo que es que no está mal que vayamos a una generación sin género ¿cuán relevante es que vos pongas femenino o masculino? cero realmente no me parece tan relevante no es un rango más yo creo que en la sociedad igual es un poco también con el cadernes porque como decimos si bien se iban pudiendo que lo vayan a estar en su género todavía está establecido el pibe que va a brici lo que va a brici en mi generación lo que dice es una matinella lo ven en el 14 pero ahora hay un por ejemplo yo no voy a bailar voy a estudiar piezas electrónicas y las piezas electrónicas pasa que es como que no es así obviamente que hay un montón de chavones hay un montón de chavones hay un montón de chavones sí el ambiente si igual si hay chavones que van a levantar pero también hay como toda una cosa un día estábamos ahí sale un pibe salió una fiesta que terminaba a las 12 entonces bueno ahora yo me voy a no recuerdo qué dijo un after No, no dijo nada, sino que hicieron por este tipo de caché Entonces, claro, yo estaba matando a dos chicas que nos venían bailando ahí Y le miramos con cara a posta, vamos a ir al caché Todo bien, pero... Sí, porque estuve bailando con una chica y... Nada, pero no me la pude llevar a mi casa Y de eso me la miramos con una cara de... Es un perro, ¿entendés? O sea, como que así nosotras Es como que, bueno, también está eso, justamente Que también están las clases electrónicas, ¿sabes? Que no en general, pero sí Pero bueno, igual también hay que vencer esos miedos Y me parece que ahora igual hay... No sé, pero sí siento que los hombres tienen más miedo, no sé No piropean tanto, ¿no? Y sí Bueno, pero quizás en algún momento de eso Que ahora lo hacen porque tienen miedo Entonces eso se llegue a que eso se naturalice de alguna manera O yo lo pienso como... No sé si es utópico, pero... Siento que se dieron muchos cambios en estos años En que... Yo tengo 34 Y como tenía 15 en el mundo Era un mundo mucho más restrictivo que ese Entonces... Tengo esperanzas en que... Che, me parece que algo hicimos bien Nosotros, que fuimos, que tuvimos... De alguna manera que somos ahora los adultos Que tenemos que educar esa generación Y decirle... Che, loco, eso no, tipo... Yo estoy de acuerdo... Yo tengo 44 Pero igual... Yo tengo 44 Pero yo creo... Yo tengo una sensación como... No sé cómo definirla como ambigua Por un lado estoy de acuerdo con... La expresión de las libertades... De la ambigüedad sexual... De la teoría queer... Estoy muy de acuerdo con esas posiciones... No me gusta realmente... Y lo quiero decir... Las posiciones censoras... Que son punitivas... A veces veo que el feminismo... O ciertas posiciones de género... Son punitivas... O sea... Castigan... La idea de... Bueno... Que uno no puede piropear... Uno no puede expresar su deseo... Yo creo que si el deseo no se puede expresar... Hay un problema... O sea... Y además... Hay algo del orden... De lo no racional... O sea... Por supuesto que el consentimiento... Estamos todos de acuerdo... Que debe haber consentimiento... En dos tipos de relación... Pero la verdad es que eso... No se hace con un escribano público... O sea... Vos cuando tenés sexo con una persona... No hay un escribano público... Que te firma el acta... Y dices... Estoy de acuerdo... No... Hay... Las mujeres... Delirio... Los hombres no... Las mujeres... Que también... Hay una cuestión... Que uno quiere... Y las mujeres... Y nosotros... Tienen que... Tienen que consentir ahí... O sea... Que después no puedan salir a decir... Ay no... Me violo... O sea... No... Tenés que consentir ahí... Pero por otro lado... Hay muchos casos... Y yo también... Me parece como cualquiera eso... En los que... No sé... Mujeres... De repente... No... Bueno... Que ahora... Que ahora... No sé... No sé... No sé... Los monos, las flores... En su caso... Y bueno... Hay un mundo en el cual... O sea... O sea que vos... Claro, no... Lo mío no es el tipo... Bueno... Joder... Porque vos te vas a buscar... Pero si... Pero si... No, pero además... Es la cuestión de... No... Porque este de alguna manera... Tiene un cierto poder sobre mí... Y como vos decís... Bueno... Mira... La realidad es que... Sí... Las relaciones entre seres humanos siempre nos llevan jerarquía, digamos, es imposible romper con esa jerarquía Y si, si vos te fuiste con un chabón que era el cantante de una banda que vos te gustaba, bueno, o tu profesor o lo que sea, pero ahí, pero no que te violó Es una presunción, también lo que está jugada en superior, o tomó ciertas ventajas, no? Absolutamente la presunción del hombre que es virador, o que está jugada Porque son formas embubiertas de victimizar a la mujer per se Sí, absolutamente, absolutamente Porque el tipo de superior A mi lo que no coincido en nada es en el feminismo victimizante, o sea, que la mujer asume el rol de víctima Eso es lo que acabo de expresar también ahora con la presentación Digo, para mi la mujer no es víctima, la mujer debe estar empoderada O sea, para mi la pornografía debería mostrar a una mujer dueña de su deseo, dueña de su placer Y que va a buscar eso, o sea, porque hay que colocarla en lugar de víctima Eso me parece un horror, absolutamente Y después otro tema que también creo que es un horror es la idea de que el que sea uno no es racional O sea, uno puede decir sí y después no, uno puede decir no y después sí La verdad es que eso fluye Entonces, si uno trata de establecer un excel sobre eso, no podés, no hay forma O sea, y a veces lo que veo también es que en el discurso que hoy es más hegemónico Es la idea de la casa de brujas, o sea, la idea de que hay que destruir a este pibe porque es violador Lo que veo también es que se banaliza la violación, una violación es algo serio, algo muy serio O sea, una cosa es una violación, otra cosa es un pibe que trató de, como de, digamos, interpelar de manera tosca, de manera burda Pero eso no es una violación, otra cosa es que vayas a la casa de alguien y no te guste esa persona Son cosas distintas, digamos, me parece que se banaliza la violación o el acoso Lo que puedo hacer, a ver algo, yo voy a una sport club que es una cadena de gimnasios Y me gusta natación, yo toda mediana Hace cinco años que yo acá en Buenos Aires y por mi forma de trabajo voy a todos, casi todos los sport clubes Pilar, cárcel, Andamorte, acá... Yo soy socio del de Palermo Y fíjate que muchos sport clubes han puesto cabina Porque los horarios donde hay natación para niños no permiten que tengan contacto con los mayores Entonces, los niños, por allá... Es como que esta presunción de que sos un violador de niños Ha llegado a horas de tiempo de que... No, 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 no... Algunos... Algunos de los que dejaron de... Después que vos entras, están a la madre y pues... Si pollo al niño... No sé, ¿qué sea? Sí, yo creo que eso es un problema Eso es un problema, además para... Es una forma de reprimir el deseo O sea, me parece algo grave, realmente me parece algo grave Este... Y además, insisto, banaliza un acoso o una violación Un acoso o una violación es algo serio Otra cosa es que un pibe te intente encarar de manera burda De manera... Pero eso no tiene nada que ver Otra cosa es que vas con alguien a su casa y no te gusta Son cosas distintas, digamos, ¿no? O sea, ahí sí me parece que hay un problema Porque en general además son países más... Podríamos decir, más conservadores Y como las mujeres en general están más reprimidas si se quieren Porque son los países latinos Esos países donde en general son los hombres los que más insisten Y más, digamos, se tiene que ver con toda esta cuestión de que Bueno, la mujer se me divisa de ahí Esperamos, claro Porque esta actitud siempre pasiva de la mujer, ¿no? Que alguien viste, digamos En cambio, países como, no sé, Alemania, Suiza De hecho siempre se jode con eso, digamos Los hombres ahí como están en cuestión de Ay, ¿por qué las suecas? Porque, claro, tienen tal libertad de sus cuerpos Y no están restringidas en ese sentido Nosotras, nosotras Nosotras Nacemos y ya no dicen Vos tenés que ser respetada Que si vos coges la primera que salís con un chico Sos una puta, ah Si te pones colleras Bárcate la superior Cual es todo este discurso Que te van metiendo De que nacés De que eres una mujer Digamos que Genera una subjetividad Eso depende de la dimensión que se le dé a la figura del individuo en cada sociedad Claro Acá estamos más cerca de la masa, del colectivo Creo que es todo lo contrario En base a mi generación Yo hace dos años fui fui a tu grupo de intercambio Intercambio ¿A qué frase? No, fui a Londres Me estuvimos viendo los fines de semana por distintos lugares Y había gente de todo el mundo, ¿no? Y la conclusión que llegamos a ver con mis amigos, con amigas, con gente en general Es que hoy en día las generaciones de chicas de generada, más jóvenes, más grandes Mucho más directas, más antárticas Ya no... No, porque la generación sí, quizás Porque la generación sí Yo hace muy distinto el shock de culturas en términos chicas de mi edad Que vos veías... No de mi grupo, sino que vos hablabas Y después salgas con una chica de España Con el crecimiento de idioma, ¿no? Sí Muy distinta la cultura, la manera de hablar en lo que ella... Otro plano, ¿no? Sí Es muy distinta Mucho más... Más inocente, quizás, por alguna palabra Esa Yo... Yo lo que veo como algo complicado es... Y probablemente... Yo tengo 44 Ustedes... Todos son más chicos que yo Me parece la mayoría No... Probablemente mi generación fue la última que luchó por su deseo ¿Se entiende? O sea... Fue la última que yo tenía amigos que eran gays O que luchaba por los derechos Digamos... La mayoría de ustedes nacieron ya con derechos adquiridos Con ciertas batallas ganadas Mi generación probablemente fue la última que luchó por el deseo Por el cuerpo Entonces... Yo tengo más incorporados A mí me parece horrible Que... Te tengas que reprimir... El deseo Me parece un problema Pero no nací en democracia Para mí... Como que la diferencia está antes de haber nacido en democracia Ni si Nosotros nacimos... Yo nací en dictadura Que... Claro... Cuando uno las habla con gente de otras edades Y te dicen... Bueno... Era distinto Venir a la universidad Y al colegio Cualquier cosa Era distinto Porque había como... Nosotros... Mi generación ya nació con... Ya creció en una escuela En donde los profesores eran casi amigos Y en eso sí... Y en eso sí... Te digo a la derecha Yo cuando... A los discípulos de intercambio en Italia Yo me acuerdo que cuando llegué... Mi generación me... Mi generación no me lo decían Pero yo había escuchado antes Que cuando el docente te dice... Chao... Vos te contestás con un giorno O con una sera De acuerdo con un horario Porque es una cuestión de respeto O sea... Hay como una cuestión de... Este... De jerarquización Eh... Alumno docente Digamos... Acá... Era hola hola Yo no me paraba Cuando tenía el profesor O cuando tenía la directora O cuando no había esa cosa Y para gente que realmente Tiene poder típico Era como... Ay... Pero eso no es señal de respeto ¿Significa? O sea... Esto de ser barrio El respeto Que a mí me parece tremendo Porque tiene que ver... ¿De qué respeto me estás hablando? De... De... Del miedo De... De menor jerarquía De mayor jerarquía A crear ni siquiera Ninguna cuestión etaria Digamos... Porque tener más años Tiene más derechos que yo A opinar A decidir O a creer Que tienes más que hablar Sobre el mundo Porque... Porque tiene más años No, por la experiencia No, no, porque yo podría tener más experiencia Que alguien de 80 años En un montón de cosas Pero sin embargo Tengo que arrepentir No es la experiencia Son las... En la herada Y es... Es el intento de los dinosaurios Por perpetuarse siempre Por mantenerse Por mantenerse Y mantenerse Y mantenerse Pero es un orden Pero antocrático Como representan Estados Unidos Que son... A veces no, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Cómo tiene que ser la sociedad respuesta Para dar una libertad sexual? Si te da una libertad sexual Te da una libertad de todos ¿No? Yo creo que... A ver... Yo creo que somos seres sexuados O sea, somos seres sexuados Como otro tipo de... Yo creo que el sexo es un área del ser humano Como otro tipo de áreas A mí me parece... Esta es mi posición, digamos Yo creo que los países más interesantes Son los países que te permiten la expresión O sea, que haya una libertad de expresión Una libertad de expresión sexual Una libertad de expresión en todo sentido ¿Qué sé yo? Si vos mirás cuáles son esos países Bueno, probablemente Holanda, Canadá, Australia Este... Algunos estados de Estados Unidos Son los países donde... Reales donde eso puede suceder, digamos ¿No? Acá en la Argentina y hoy me parece que es paradójico ¿No? Porque tenemos muchas leyes Que son muy progresistas En lo que tiene que ver con la libertad Con las libertades civiles ¿No? Me parece que eso no está mal Y tenemos una economía reprimida ¿No? O sea, somos muy reprimidos en la libertad económica Y probablemente muy expansivos en la libertad civil Yo hace poco estaba viendo el ranking de... Hay un ranking que es la libertad personal No es la libertad económica La libertad personal Que te hace un... Es un promedio entre la libertad civil Y la libertad económica La Argentina es esquizofrénico Porque tiene los equipos 890 en libertad civil Es como Canadá Claro Tenemos matrimonio gay Identidad de género Tenemos... Libertades civiles increíbles, digamos Que no existe en ningún país Y luego está empezando de la teoría de la eutanasia En Francia Exactamente Y tenemos incluso cannabis medicinal O sea... Y en libertades económicas somos casi como Venezuela O sea, es esquizofrénico, viste O sea, es Argentina ¿Qué es? Tenemos... Somos casi como Canadá en lo civil Y como Venezuela en lo económico O sea... Ahí hay problemas Bueno, pero acá es un tema también de naturalizar Digamos... Abajando paréntesis del uno a uno La economía de guerra La inflación cuando no hay balas De acuerdo O sea, es un... Hay una realidad económica que no se condice con la sociopolítica Absolutamente Absolutamente Bueno, yo creo que es una cuestión Perversa del... De... 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 No, y además yo creo que hay un... Hay mucho militarismo, me parece, ¿eh? De hecho, dentro del que yo he escuchado, tipo, chabones del militarismo, más de la cosa más sindicalista, y qué sé yo, de decir, el matrimonio igualitario es una pelotura que hicieron, porque no es para los trabajadores, es como que va, porque claro, no hay trabajadores homosexuales, pero está esta vinculación del trabajador, del hombre, del macho, que mantiene la familia, digamos. Entonces, digo, dentro del que yo también tenés eso, de hecho, como es una fiesta en la plaza, que tocó una banda que cantaba básicamente, bueno, o sea, yo leo mucho a mí, pero homosexualidad, y qué sé yo. Y ahí estaban los sindicatos, porque seguramente, tipo, los gordos, los machos... Obvio, de esos gordos también, hay putos en los gordos. Puede ser, no, 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 no. Yo hago una pregunta que está en la estrada del militarismo, desde una postura más conservadora. El liberalismo que se aboga a la bandera de respetar las libertades individuales Está atravesado con la línea de juego entre lo público y lo privado Ya desde una línea a lo que planteaba Necker, por ejemplo Allá en plena revolución francesa Si buscamos como liberales crear una sociedad donde sea Donde todos nos sentamos más cómodos En esa misma sociedad donde todos nos sentamos cómodos Para sentirnos cómodos vamos a estar cómodos Aquellos que tengamos una línea mucho más abierta en lo que respecta a lo sexual Y después al lado nuestro tiene que estar una persona que es profundamente católica Y también tiene que estar cómoda Y yo no la puedo Y decirle, mirá, vos sos un trabajadorita por tu religión Y por lo tanto a mí tu religión me molesta Y vos te tenés que bancar que yo salga en tetas a caminar por la calle Porque estás mi libertad y mi expresión No, 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 porque eso es lo que se vive en algunos determinados momentos Que genera que la libertad, que está muy bien Y que yo es una bandera que defiendo No se pasa al otro lado de que ya sea un libertinaje Y empieza a ofender al otro Porque hoy en día estamos hablando de que hayan las generaciones más jóvenes Y se sienten asedidas por todos Entonces, es un antepost en Facebook que ofende Entonces uno no puede postear lo que le gusta en su propio Facebook Porque siempre hay una persona que se va a sentir respetado Pero también puede estar en bola Sí, bueno, pero si a mí me molesta Y mi libertad también me acredita a mí Pero si vos podés encontrar el texto que uno le molesta es lo mismo ¿Qué es? Sí, bueno, pero yo una cosa es lo que yo hago adentro de mi casa Y otra cosa es lo que yo hago en la vereda No, no lo haces afuera Pero otra cosa es lo que hago Pero pero lo que yo no es la ciudad ¿감ón? Estás costeando para adentro Hay algo que no hacer pero precisamente eso es a lo que voy es cómo encontrar la delgada línea en la cual yo como liberal te pido a vos, respetá que yo quiera salir y quiera la ropa o yo quiera tener una expresión sexual en la calle de tener casi sexo en una plaza con mi marido a que venga una persona que es cristiana y le moleste porque la sociedad es la misma yo no le puedo imponer mis valores morales, afuera que yo considero que tener asesoridad pública está bien a una persona que considera que está mal yo estoy haciendo un juicio yo considero que mi moral es mayor, está pon encima de la tuya a eso es a lo que yo quiero parece que el liberalismo en la gente joven, en la gente izquierda hay una falta de respeto al católico al conservador yo creo que sí, justamente es yo creo que llega primero, hay ciertas normas sociales, incluso se entiende lo que viene incluso en legislación y se da por todas las últimas que las podemos ver están y dicen tengo que ir a la hora y de hecho ya que estamos también que por el horario vayamos de a ver si cerrando por ahí a pesar que está muy buena la conversación en este momento que viene a ir cerrando de a poco si creo que por ejemplo no sé creo que también está la parte de por ejemplo el cristiano no sé el ateo entonces de repente cada uno puede pensar y creer o no lo que quiera y todo eso el tema es cuando el cristiano le dice la tía hablábamos cuando la tía le dice no vos sos un hijo de puta bueno hay mucho que hacer de los padres y yo soy una sociedad ¿cuál es una cosa? yo soy una sociedad en la cual a mí me hicieron muy bien por casarme no, está bien o sea pero es una verdad no, pero bueno, pero a eso salvo casarse no, no, no yo te entiendo eso ¿sabes que creo yo? que eso y también me hay que cerrar no, no, no ¿cuánto tiempo voy a ir para cerrar? eso va a cambiar eso va a cambiar eso va a cambiar estando igual me parece que hasta todo un lucho eso dijo unas opinión tanto que fíjate no va a quedar mucho o hasta ahí se explotan pero me parece que cuando ellos tienen la oportunidad eso se va a pasar del otro y ya no me van a dar como un lucho pero ellas estaban pasadas yo quería hacer una opresión cuando explotan con la mujer y todo y estamos re cansadas como si hicieron mirar por tanto tiempo pero me parece que eso después cuando tenemos una estabilidad nos vamos a calmar y vamos a estar más latinos también yo creo eso el liberalismo creo que eso que se basa entre conservadores y liderales origina esas etapas transicionales que se ven a hacer los peajes las dividen en sectores horarios lo que no te debe faltar es el ámbito de poder expresarte que es lo que el liberalismo dice podemos ser hipersocialistas vos y yo tenemos la forma si igual a los Hacerbordos se les pasa los Hacerbordos mientras existen se hace yo estoy de acuerdo en que no es libertad así a nadie pero no es un programa Esos chicos que van a misa a las 7 de la mañana y niegan su religión para no recibir juzgos. Y lo digo porque trabajé en un obispado y porque tengo 25 sacerdotes amigos. Entonces, conozco el otro lado de la película. Entonces, cuando vos escuchas historias que a mi de hecho me pasó, que me quieran pegar por pasar por la calle, cuando era la marcha feminista, cuando estaban todas las chicas con animas menos y todas las pelotas, yo tenía que, mi marido me fue a buscar, pues yo pulsaba en el medio de todo el despelote, mi marido me fue a buscar para protegerme de todo ese despelote de chicas que habían ahí y porque lo vieron que me llevaba de la mano y le empezaron a gritar más opresores y le quisieron pegar. Y cuando yo traté de agarrarlo a él y decirle, y tratar de detenerlo, un flaco de un de los 80... No, pero siempre ignoría ser... No, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. y sale un pibe envuelto, porque lo ataron, con un cartel verde y al pibe le hicieron repetir la tesis. A mi eso me parece un espanto, porque si yo tengo que soportar a una mujer que simula ser la Virgen María y que me muestra que está abordando a Cristo... A ver si... No, a mi la libertad de expresión es arte y para mi no... El José Banca que no atribe con el pañuelo guarda que está obrido y no lo penalice con... Sí, que yo también lo penalice con... Entonces, pero por eso... Pero no, porque no hay libertad de expresión. Bueno, pero eso es otra cosa, pero acá estamos hablando. No hay libertad de expresión. De libertad del todo y en el entorno tienes el derecho a expresarse. Es que no es lo que hay. Vos tenés esa libertad. Si no hablas en determinados lugares, si no usas el lenguaje inclusivo, te trata mal, si no tenés un pensamiento de izquierda, yo tuve que ir a la U y me tuve que bajar de la carrera porque yo era de izquierda. Estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando vos te vas a dar una radicalización y tenés el otro, pero no está en ese sentido... No pasa la convergencia. Eso es lo que hay que dar libertad, ¿sabes? La libertad implica bancárselo todo y que desde todos lados, según que todo lo que pasa es que a veces lo que me parece que pasa o puedo percibir es que a veces, portando opresión, que es un periótico, bueno, no haces la marcha de los mundos. Hay una gente que parece feo que se salgan en bolas. O sea, ¿no te gusta? Miren, no miren por qué, es un auto, es un parco y una vez solo... Si vienes en posidad, no es suyo, miren. No. No. Si un tipo está en tija, si yo salgo en tija y le paso a la hora, yo pido a 16. No miren. No. Yo creo que todos tenemos que poder hacer lo que hicieron. Porque hayan límites. Hayan límites de respeto al otro. ¿Pero qué es el respeto? Otra vez. Otra vez. La línea de diálogo entre lo público y lo privado. Para mí... Vos vas a hacer boliche de ley. Vos vas a hacer boliche de ley y sos heterosexual y todos los días te van a tener que levantar de la manera más burda y te lo puedo asegurar porque le vas a un novio. Y para mí podés evitarlo no yendo, vos en la calle no puedo verte. Ah, ese es el punto. Yo en Facebook si quiero te bloqueo en los TV y listo. Yo en la calle no puedo verte. Ese es mi punto. Bueno, para mí... Yo durante 10 años... Para mí la libertad de la autodeterminación sobre el propio cuerpo es más importante y se quiere que lo que el otro piensa acerca de si está bien o si está bien. Bueno, para mí vos me lo estás imponiendo a mí. No te estoy imponiendo a mí. No te estoy imponiendo a mí. Sí. Son dos imposiciones. No, para mí no. No, para mí no. Porque yo voy caminar por una canción. Ves mi cuerpo, pero es mi cuerpo. Pero la calle. Si vos defiendes mi cuerpo, ¿hasta qué punto podemos decir que nos ofende el cuerpo del otro entonces decirle a un gordo que no puede caminar por la calle porque vos ya le vamos a un gordo? Yo creo que... Creo que las dos tienen algo de razón. O sea, a ver, por un lado, ella... estoy de acuerdo en lo que ella plantea en el sentido de que hay una suerte de línea moral hegemónica de lo políticamente correcto. O sea, que si vos no hablás con lenguaje inclusivo, determinadas cosas, por ahí sos mal visto en ciertos ámbitos. Estoy de acuerdo. No lo sé porque yo estudié filosofía, vengo, si querés, de la izquierda. Mi formación es de izquierda, realmente. Lo que pasa es que yo tengo una formación de izquierda libertaria, que es algo extraño, digamos. Una izquierda no es muy libertaria, digamos. Pero la verdad es que yo me formé en un pensamiento del post-mayo del 68. O sea, en el pensamiento de Foucault, de Deleuze, etc. Que eran, a ver, eran de izquierda más o menos. Eran de izquierda, pero eran más anarcos. Había una visión más anarco. Entonces, yo me siento como moralmente muy izquierda en muchas posiciones. Lo que pasa es que hoy la izquierda se fue hacia una posición muy moralista. Ese es el problema. La izquierda se fue a una posición muy moralista. Donde hay como una bajada normativa de qué podés hacer, qué no podés hacer. Donde el deseo, que antes era clave, hoy está muy encorsetado. Y no me siento identificado con eso. Me siento más identificado con posiciones más liberales, realmente. Lo que no soy y nunca voy a ser es conservador. No soy conservador en nada en mi vida, en mi pensamiento, absolutamente. No lo soy. Ahora, yo creo que ella tiene razón en ese sentido. O sea, por supuesto, un conservador tiene que tener respeto, vivir su vida como quiera. El tema es la vía pública, si querés. O sea, el debate respecto a la vía pública, a la libertad de expresión, que no es un debate fácil como de esas niñas, me parece. Yo también creo, como vos, que todo el mundo debe tener derecho a la expresión libre, con su cuerpo, con el discurso, con lo que quiera. Estoy de acuerdo. Bueno, si se ofende a alguien, es verdad. ¿Qué es lo que prevalece primero? ¿La expresión o la ofensa a un tercero? Eso hace que la ofensa no la dirigía. A ver, ¿una ofensa es una agresión? ¿Yo te estoy coaccionando? O sea, yo simplemente me estoy expresando. Si vos entendés mi expresión como una coacción... ¿Y quién muera el criterio? Por eso termino el criterio. Porque yo podría decir, ahí me molesta ver gente extremadamente estata. Mira, por la talla sí quiero tener que decir que yo prohíbo la gente extremadamente estata, porque a mí me ofende, porque me parece ofensivo a su cuerpo. Y bueno, ¿y quién pone el criterio? No lo sé. No es un tema sencillo, digo. A ver, yo en principio no estoy desamparable. Por ejemplo, una persona que camine en pelotas en la calle a mí no me molestaría. ¿Por qué eso se considera? ¿Pero por qué se considera eso un delito? Volvemos a la idea de la rodva. ¿Por qué eso es un crimen? ¿Por qué que una persona esté en pelotas en la calle a su clima? Yo, personalmente, no me juego con el crimen. Para mí no es un delito eso. Porque el límite sería obligar a alguien a que se desnude o se case. Sería una imposición. Claro, pero si vos andás desnudo en la calle, ¿por qué eso debería ser un delito? Porque es la auto-pertenencia. Es tu propiedad. Vos si querés andan pelotas en la calle. ¿Por qué debería ser eso? Eso está catalogado como exhibiciones obscenas. ¿Por qué? Porque yo el tipo quiere andar en bolas. Yo soy dueño del propio cuerpo, el dueño del propio cuerpo soy yo y puedo andar como quieras. Y al otro no le gusta. El otro es dueño del propio cuerpo para también hacer lo que quieras del propio cuerpo, digamos. Como que ese derecho es el que prevale. La propiedad es otro cuerpo. ¿La regulación normativa piensa en términos del individuo y de la autopropiedad? De autopropiedad, claro. Lo que quiero decir es que cuando hay un delito de exhibiciones obscenas, lo que hay es una moral encima de la política. O sea, vos consideras que una persona desnuda es inmoral. Claro. ¿Por qué una persona desnuda es inmoral? Depende. O sea, depende de tu moral. Y la moral del Estado no es personal. ¿Por qué? Pero mientras tanto vivís en una sociedad en la cual tenés que convivir tanto una persona que andar en moral no le parece algo inmoral, junto al lado de una persona que sí le parece inmoral. Es una cuestión filosófica. Bueno, estoy de acuerdo, pero el tema es el Estado. Yo creo que el Estado debe ser neutral. El Estado no debe bajar. Pero en la naturaleza existe, no es que yo pueda ser neutral. ¿Pero qué? Bueno, para mí el Estado debería ser neutral. Pero cuando vos sos neutral le estás tomando posesión. Pero si tomamos el criterio... No, verdad, sí. Si tomamos el criterio... Pero puedes hacer que todo es anarquismo. El tema es que el Estado tiene que ser neutral es que en cuanto a la cuestión privada que va a uno, por allá, cuando ve el dinámico público... Volvemos a un criterio de la autopropiedad del cuerpo, ahí no existe. No, es el criterio, no, porque es la autopropiedad. Y ahí no puede entrar ni el Estado, ni los públicos, ni nadie, porque es más importante. No, aquí el público es el ámbito del Estado. Pero si la autopropiedad es lo más importante, entonces ahí sí que cada uno puede hacer lo más importante. Pero la autopropiedad... Y a los públicos... Cuando ilusias... Son opciones, son opciones irreconciliables. Yo entiendo lo que plantean. Para mí el límite es la coacción. O sea, si yo te agredo... Por supuesto que ahí tiene que intervenir el Estado. Claro, pero ¿qué consideramos una agresión y qué considero yo una agresión? Porque, por ejemplo, yo... Para mí agresión es una coacción. Yo tengo una... Algo que me pasó en Amsterdam. Iba caminando, veía a una señora que iba de la mano con su nena, con una nena de cuatro años, y estaban las prostitutas pasándole por el lado. Entonces yo, no tengo hijos, por decisión propia y no los quiero tener, pero yo mañana tengo un chico y la verdad que a mí no sé si a mí me coparía eso, porque tener que darle una explicación a una nena de cuatro años porque era así, al respecto de qué está haciendo esa mujer. ¿Por qué está desnuda? Porque hay hombres que la están tocando en medio de la calle a una nena de cuatro años. Esa pasó en Amsterdam en el año 2011. Pero ahí viene que son al 911, pero a las meses le eche para gastos, ¿verdad? No, no, yo sé. Pero vení, pero la legislación queda, claro. Nuevamente, nuevamente. Y si no tuvo que la legislación, cambiá. Pero nuevamente, vos tenés la degada línea de lo público y lo privado. En lo público, el individualismo pasa a ser... sos un ciudadano de una sociedad. Esa sociedad tiene que contener a todos. a judíos, a católicos, a ateos, a liberales, a comunistas... Para mí es así. Si vos querés estar en tu casa, en piloto se está parado. En la calle hay una legislación. Si querés estar en piloto, cambiará. Si querés estar en piloto. Si querés estar en piloto. Quieres estar en piloto. Quieres estar en piloto. Yo tengo entendido que hay... Si alguien vos sos propiedad, el cuerpo es más importante que todo. No está bueno, pero por ejemplo, yo estaría de favor. Tengo entendido que en Alemania hay ciertas plazas que pueden estar en bolas. No estábamos a favor de eso y no vas. O sea, yo quiero ir ponerme en bolas en una playa, fantástico, me voy de una playa nuda a una playa nudista y estoy en bolas. Y nos juntamos todos en bolas en bolas. Pero yo no lo voy a hacer en bolas en una playa común. No hay menores. Igual, chicos, todo bien, pero que los menores no puedan dar la desnudez. Ah, sí, también. No, o sea, chicos, yo por la que la... No, por la que la... No, por la que la... Yo entiendo tu punto. Si yo tuviera un hijo, vos no me vas a decir a mi cómo criarlo. Pero los demás también tienen derecho a la autopropiedad de los hijos. Porque ayer ya tuviste igual, pero nada, nada. Mirá, es que la culo, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Me parece que estamos... No, 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 no. Si yo quiero ser cantónica y mandar un colegio de monstruo. No, 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 no. Pero él no tiene derecho a que él le diga a otras personas cómo tiene de acuerdo a su cuerpo. No, 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 no. Si querés tener 500 hijos y no abortar ruta y no drogarte porque la droga está mal, es buenísimo. Si otro quiere abortar 500 veces. Droga, pierdo, pierdo. Tranquila, tranquila. Tau-na-na-na. Las maneras le están curando el gasto de pulmón a alguien que se cortó el agua fumando y con la plata de mis impuestos. El aborto no, con la plata de mis impuestos pagamos un montón de cosas, pero también con las impuestos. Hay locuras, por ejemplo. Y yo soy apostata, no te hay que imaginarme. A locura no es un trabajo. Ese es otro tema, no. Ese es otro tema. Ese es el tema de los impuestos, es un tema, más en este país. Inverdadismo, ¿verdad? Yo tenía que haber impuestos, pero no le valga a nadie los impuestos. Cuando hay libertad de culto, pues le pagamos a la Iglesia y bueno. Conoce cómo es el pago de la Iglesia. Lo conozco bastante bien. ¿Sí? ¿Cómo lo conozco? ¿Sabes cómo? Yo realmente considero que la libertad del individuo es primordial para todos. Todo buenísimo. Todo muy bueno. ¿Conclusión? La conclusión es ustedes, la conclusión es ustedes. ¿Qué hace hacer? ¿Qué hace hacer para pensar? Para pensar. La libertad. ¿Y quedarnos para ser budistas? ¿Y quedarnos para ser budistas? Lo que tenemos que hacer es una próxima charla. Hagamos una próxima charla. Hablá con Yamil, que esté presente Yamil. Y la próxima hacemos una, si querés hacemos sobre las drogas, trabajamos sobre las drogas, más en detalle, lo que quieras. Sí, sí, sí. Hay gente que hablar de todo lo que normalmente se considera que no hay que hablar. Sexo, droga, política y religión. Obvio. Claro. La próxima hacemos otra. No hay que hablar de eso. 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 Hablamos otra. Hablamos otra. Estuvo buenísimo. La verdad estuvo bueno. Sí, sí. Otro tema es el tema de impuestos. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo de este país. Totalmente. La primera solución que se piensa es en poner más impuestos. Claro. Bueno, hoy fuimos de la Barça en contra de eso. Sí, yo estoy de ahí. Es lo primero que se puede... Lo primero que se piensa es la Barça. Vos también. ¿Qué? ¿Estuvo en la Barça? Sí, sí. Claro. Porque... No es liberando. Es que no es liberando. Pero claro. Yo estoy a favor de libertad en todo. O sea, yo estoy a favor de la bota. Lo mismo. Yo consumo drogas. Consumo drogas, obviamente. No tengo problema decirlo y hay que salir de la diabla... ¿Quién consume drogas? Zacarín Albauk. ¿Quién consume drogas? ¿Quién consume drogas? ¿Quién consume drogas? Yo consumo drogas. ¿Quién consume drogas? No, lo mismo. ¿Quién consume drogas. pero te digo, cuando yo decía que está bueno entrar a gente que tenga experiencia en serio lo digo, una trabajadora sexual yo pudo hablar, yo consumí algunas drogas, no consumí todas por supuesto consumí marihuana, cocaína, etc. cada una tiene su mambo, su viaje es una amiga muy amiga, no soy adicto, no soy de ninguna manera adicto tengo una amiga muy amiga que entrena conmigo, Kung Fu ella trabaja en la Fiscalía de Narcóticos en San Martín ella es como a paso y todo eso y a veces viste que a mi me encantaría incluso que alguna vez venga y todo eso para hablarlo porque ella misma dice voy a meter priso al pibe lo que decíamos a la red es que tenia un paso, un paso, si por alguien que lo distribuye a ella es otra cosa que no tiene la sensibilidad influye en la cortar la libertad de una persona si yo estoy fiel grado y voy bueno eso si, eso si, pero a mi me parece absurdo no solo por los efectos de marihuana ni bajo los efectos del éxtasis que es todo lo contrario, yo diría que es un ambiente de comunidad y de ser vida y de amor pero porque estas todo en Masti que lo encontras y lo volviste a hacer pero si estas todo en Masti pero si la Masti produce esto chicos, hacemos el Masti bueno, pero si la Masti produce esto chicos, hacemos el Masti pero no lo puedes disfrutar si o no no te voy a dar una cosa pero te voy a dar una sentada de la Masti nada, nada, nada uno tiene que saber cuál es el límite pero ese es el límite de cada uno y el personal es el mismo no esta tan bueno todo como cuando en el momento esta todo lindo después no esta tan lindo y ves que pasa el otro día pero siempre esta en las resacas por eso digo las dos semanas sin levantar todo pero es el personal pero vos decís listo yo consumí y me lavando yo lo que es absurdo realmente es contactar a un dealer de manera clandestina el control del concepto eso me parece de terror osea porque vos no podes comprarlo de manera legal a mi es el límite, me parece absurdo a mi lo que es un absurdo es que un chico te pega un tiro para ahorrarte el celular para comprarse un lado así de pago pero eso ya es un extremo no es un extremo ni en el extremo hay que ir de pasty al pibe que te mata por paso a mi me mataron un poco de lleno de trabajo por eso pero hay una diferencia de uso recreativo y adicto le sacaron el celular y el pibe hizo dos metros estaba tan puestos que empezó a tratar de vender el celular así si pongo y el pibe tirado ahí muerto por la espalda mi compañero de mi trabajo en el que yo laburaba en el banco sí pero eso es toda la cosa yo a ver, nadie me pudo explicar que diferencia hay entre esto y la droga esto es droga tiene que ver con la supresión neurológica de la transmisión eléctrica de las neuronas y con las determinadas drogas las neuronas no se recuperan pero esto es una sustancia psicoactiva esto también es una sustancia psicoactiva pero no sirva la neurona de la media pero esa oferta y demanda porque si no fuese tan buena calidad ese whisky deja de quedarse pero si vos legalizas la marihuana ¿tenes diferencia de calidad? exactamente la legalización es independiente de la realidad aquí si podes hacer un consultor también de hecho las investigaciones yo veo un grupo de investigadores que están investigando los efectos del DMT en el cerebro y ellos escribían eso y lo que dicen es si el paco te queman las neuronas ahora el DMT no se sabe que produce pero el cambio produce si son positivos no, no hay conclusiones sobre esto porque no hay estudios Gracias.